¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Está todo mal, Sharia está donde Mako Freya donde... Mako está donde Sharia Freya donde Mako En vez de decirlo, arréglalo A ver Vamos a esperar a que venga Aitor Sí, cuando venga Aitor debería arreglarse todo Debería colocarse en su sitio Entonces yo soy Sharia ahora Tú eres Sharia Estoy muy triste Pero aún así lo que no entiendo es por qué No me hagas spoilers, por favor Lo que no entiendo de todas formas es si siendo 6 Que fuimos la semana pasada porque me pone bien No sé, ¿quién me ha tocado a mí? Tú eres el director ahora mismo otra vez Bueno chicos, bienvenidos una vez más A la dragona Muerto espontáneamente de un infarto ¿Qué? No, 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 yo voy a fular saco con la dragona Eres un quinto en los dragones ¿Qué dragones, Mario? Ya está bien ¿Cómo se llama el juego de rol? Buenas noches Bienvenidos a Sistema Crítico Esto es Memorias de Reya Y hoy, por fin El juego de rol Tengo la oportunidad de manejar a Narca Callados Ahora vengo Mario es el director Sí, ahora hoy sí Nos falta Aitor Pero cuando venga Aitor Debería estar todo correcto Y todo ponerse Mágicamente bien Mientras tanto Pues voy a ir contando mis mierdas Que son muy sencillas Esta noche Ya sabéis Que tenemos el tercer capítulo De Memorias de Reya Estamos a tope con Memorias de Reya Muy bien, Memorias de Reya Mañana Es martes Y los martes hay recios Y por fin Mañana volvemos Después de un parón de una semana Por culpa de Mario No está ahí No me gusta señalar a nadie Pero la culpa ha sido suya Monge el director Respétame Bueno, perdón Mañana vuelven los recios Los recios están en el plano astral Buscando a La torre Del maestro de Fragua Y por fin Volvemos a jugar Qué mono tengo La semana de rol no para Ahí El jueves A las nueve y media El sonido es muy bajo ¿El de quién? El sonido de quién Es muy bajo, gente Decídeme, por favor ¿Ya está? Vale El jueves A las nueve y media Vuelve la tangente Con la segunda parte De De la emisión de los aliens Quien lo esté viendo El mío El mío iba bajito No pasa nada Lo arreglo Estaba algo lejos Puede ser Vale Gracias, chat El jueves a las nueve y media Vuelve la tangente Vuelve Sergio Vuelve Marja Volvemos Ben, Clau y yo Y Vamos a la Tercera A la segunda parte De la emisión De los aliens Que estamos hablando Muchísimo ¿Qué más cosas tengo que contar? Tengo que contar Que Andamos buscando fecha también Para Las sesiones De sombras urbanas Que nos va a dirigir Leticia Allí arriba De todo Tenéis en Twitch En la sección de vídeos Tenéis la sesión cero Que quedó Súper chula Y Está muy guay ¿Y qué más chicos? ¿Algo que contar? No nos quedan días Jugamos a basada rol No nos quedan días Ah, yo quiero decir una cosa Antes de que venga Aitor Y se dé cuenta A ver si lo encuentro ¿Dónde están Los Enlaces A las cosas que tiene Aitor En DriveThruRPG? Ah Las pasó el otro día Las pasó el otro día A buscarlas Sí Voy, voy, voy Aitor Nuestro Aitor Que es tonto Y no lo menciona Tiene en DriveThruRPG A un precio irrisorio Figuras de monstruos En 2D Para imprimir en tu casa Pegarlas Hacerles peanas Y jugar con ellas ¿Vale? Lo ponemos en el chat ¿Dónde lo ponemos? En el chat En el chat Nos vamos a dejar El enlace Intentaré acordarme De dejarlo en la descripción De YouTube Si estás viendo esto En el futuro Y Echarle un vistazo Porque tiene unos sets Muy guapos de criaturas Y así con el estilo Que tiene él Y quedan Súper guay Y mientras esperamos A que entre Ahí le tenemos Voy a ver si Me ha arreglado Mágicamente No Sigue siendo director Vale Pues está todo mal Pues ya está A ver Ahora son dos dragones Y son los dos ancianos Yo me cago en todo Yo no entiendo Qué hace Discord Tío A ver Igual simplemente El orden es distinto Claro Me cambia el orden Cuando le da la gana Ahora soy yo Aprovecha de friki Yo estoy bien también Pero ahora estáis bien Mágicamente de pronto Vale Vale Cuando él ha activado la cámara Cuando él ha activado la cámara Es cuando se ha puesto todo bien Hola Aitor Buenas noches Sí, hola Aitor ha salvado la Navidad Ahí tenéis Ahí tenéis los enlaces En el chat De que estábamos hablando Bienvenido Aitor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen ¿Te culo? Muy bien Muy bien Bien Y mientras vuelve Chris Vamos a ir haciendo un pequeño resumen De la movida en la que En la que os quedasteis Han pasado dos días Desde que Horkley fue atacada por Narga La niebla helada Se marchó diciendo que volvería En dos amaneceres después Y que le dejaseis un tributo digno En ese tiempo Sarax La joven Hija del gobernador Nazari Ha asumido Incluso parece que a su pesar El mando de la ciudad Pero no Lo ha hecho particularmente mal Ha resistido Las Envestidas políticas De Lady Erin Turner La enviada de la corona En Horkley En esta situación de emergencia Y Y habéis hecho preparativos Habéis hecho una trampa Una torre entera Está Degradada Hasta el punto de ser Fácilmente derrumbable Sobre un agujero Oculto A su lado Habéis Preparado las calles Para Para correr Delante de ella Y tener toda la ventaja posible Habéis Hablado Con expertos En supervivencia De la ciudad Que os han Diseñado Formas De cubrir arqueros En tejados Y os han ayudado En otros lugares Donde esconderos Habéis hecho todo lo posible Porque la moral De la gente En una situación Muy 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 difícil No decayese Y Al caer La última noche Antes de Del ataque Del regreso De narga ¿Estáis juntos? ¿Estáis cansados? ¿Qué queréis hacer? Ya que estamos todos juntos Antes de La lucha de mañana Me gustaría Deciros Unas palabrillas Para daros las gracias A todos Lo que hemos conseguido Y lo que hemos llegado Como hemos llegado Hasta aquí Y creo que Por ejemplo Erwan Me gustaría que Si mañana No tengo la suerte De pasar El evento Me gustaría que Ya estamos Me quito el colgante Me gustaría que Le dieses esto A Neki De mi parte Me lo dio ella Y me gustaría que Si yo no estoy Lo tuviese ella Eso sí Si mañana pasamos todo Lo quiero de vuelta Ah Vale De acuerdo Yo se lo doy Y le digo ¿Qué? Que muchas gracias Gracias por todo Ella sabrá Vale Me ha venido muy bien Hasta ahora Freya Te digo Lo mismo Si mañana No No tengo la suerte De pasar Lo Lo que tengo que pasar Muchas gracias Por haberme Traído hasta aquí Igualmente Y me gustaría Seguir aprendiendo De ti Tengo que decir Que en esta ocasión Estoy un poquito Preocupada Bueno Porque es Mi primer dragón Creo que De todo el mundo No Es el segundo Sí Técnicamente Estuvisteis frente Al dragón de magma Antes de la torre De Shaksai No peleasteis Contra él Pero ahí estuvo Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo ¿Es ese ruido? Sí Una moto cerca De casa de alguien Hay un montón de ruido En la taberna No es mal La gente está nerviosa No, yo diría Que estáis Están exprimiendo Zumo Yo diría Que estáis En una hoguera En el patio De la ciudad Mientras todo el mundo Terminan las obras Y recogen las herramientas Para que no se vea Quien está trabajando Vosotros os quedáis ahí Vale Yo no No es No solemos Despedirnos Entre los irredentos Porque mañana No voy a hacer Ni más ni menos Que lo que debo hacer Y si todo va Como debe Seguiremos siendo Un equipo Un buen equipo Seguiremos siendo Un equipo No me estoy despidiendo Realmente Lo único que Por precaución Me gustaría Dejar terminadas Algunas cosas Y que sepáis Perfecto Y bueno Mis madres Ya saben Lo que hay Siempre han estado Preparadas Para esto Pero si Alguien más Quiere Decir algo Antes de poner Un poco en común El plan de mañana Que hable ahora Porque luego voy a hablar yo Del plan ¿Vale? Ray Eh Sabes que ponemos Mako y yo Especialmente yo Ponemos Nuestra vida En tus manos Espero que esto Te quede bien claro Que confiamos Absolutamente Confío Absolutamente En tu Buen hacer Un momentito Ray se da la vuelta Y vomita por Vomita por En la esquina Tómatelo como un cumplido Va a salir todo bien Va a salir todo estupendamente Mañana va a ir todo genial Vamos a Solivir Todo De todas formas Sabéis que De los planes Que tenemos A los que Saldrán Posiblemente No tengan nada que ver Ningún combate Es como te lo esperas Al principio Hay que adaptarse ¿No? Correcto Y teniendo a Mako A mi lado Confío mucho más También Mako Queremos el gremio ¿No? Ahora es una lira Ahora es un arco Ahora es una lira Ahora es un arco Mako Queremos el gremio ¿No? Por supuestísimo Y queremos honrar a la gente Que se ha quedado aquí Queremos el gremio ¿No quieres honrar a nadie? Que no ha pasado A mi perro Pensaba que igual querías Dedicárselo a Clint Pero bueno Ahora estoy demasiado ocupado Con lo del arco ¿Sabes? Porque es una lira Y es un arco He perdido una figura paterna Pero tengo un linarco Word casi siempre Yadon Como ya es un miembro oficial De la ciudad Sé que hará todo lo posible Por esta gente Sí Por su dinero Y aunque parezca raro Le pegó así en el hombro Pero muy mal O sea Te pegó así en el hombro Como intentándose Pero mal Típico choque de manos Así que ahora Con mano blanda Sí En fin Vamos a matar dragones Vale Todo el mundo quieto Tenemos todos Más o menos claro Cuál es el plan Cómo lo vamos a hacer Por supuesto Pero por si Suponte que yo no me hubiera enterado Muy bien Porque estoy un poco Cuéntamelo Suponte que Espíjamelo por favor Como si no lo supiera Para que estemos todos Seguros Sí Vale El plan consiste en lo siguiente Sarea y Mako Esperarán Juntos A una distancia Si no me equivoco Si me equivoco Me corregís Esperarán juntos A una distancia Más o menos Prudencial Por cierto Hablando de eso En función De lo que vimos En el primer ataque De la dragona Podemos Tener todos Más o menos Una idea aproximada De hasta Qué distancia Llega el aliento Del dragón De la dragona Yo diría Medio pueblo Yo diría que no Pues pilló Buena Cuando os pilló A vosotros Pilló Toda la calle De ancho Y Pasó de largo Bien Vale A una distancia Muy prudencial De la dragona Y La idea es Atraerla Todavía No sabemos Muy bien Cómo Si Mako Intentará Convencerla En principio En principio Le ofreceré Con el cinturón Vale Seguirme A mí Sí Pero tú Escóndete En la esquina De la calle Por la que vas a empezar A correr Y deja que hable yo Y luego Y luego Cuando te haga la señal Te asomas Y dices Eh Y así tendrás Algo de ventaja ¿Sí? No confías De que hable yo No Mejor Que hable Hay consenso Me parece bien Entonces ¿Sí? ¿Claro eso? Sí Bien Una vez tengamos La atención De la dragona La idea es Llevarla En una Carrera De parkour O por las buenas Quien sabe Y eso ya se verá A la ciudadela A traerla Hasta el foso De Con el grano Que se hunda Tirar la torre encima Y luego ¿Qué? Vale La puñal Escúchame Dorn Eso me gusta Bien Primero Yo creo Que lo más peligroso Son Las alas Para que no pueda Seguir volando Y No sé muy bien Cómo funciona El hielo En los dragones Pero si lo sacan Por la boca Pues algo me hace pensar Que algo tendrán En lo que viene siendo La papada ¿Vale? Así que Pero Pero Yo Me he acordado De Que A ver ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? En mi pueblo En una ocasión Vino una trupe De barbos Y Hicieron una representación De una obra Que se llamaba Los caballeros de negro No No sé No sé si a Mako le sonará O a Adorno le sonará Pero el caso es que En un momento de Los caballeros de negro Venía una criatura De Otra dimensión Y era muy grande De muy grande Y entonces A uno de los caballeros de negro Se le ocurría Meterse dentro De la criatura Y matarlo desde dentro ¿Vale? Has bebido Me parece un buen plan Para hacer desayuno de dragón Los caballeros de negro Tampoco estaba tan bien Pero la tres Uff No se llamarían caballeros negros Porque estaban churros Bueno Yo solamente Lo dejo como idea O sea que Vale, vale La dragona está Inconsciente Y por fuera Vemos que no Sabes que el alicatao Es como muy fuerte Que no podemos Que por fuera No se puede El alicatao El alicatao De la dragona El alicatao ¿Puedo sugerir Que no nos metamos En la boca del dragón? ¿No? Yo estoy Estoy bastante de acuerdo Con esa apreciación Raya, gracias Y haré todo lo posible Por no meterme En la boca de la dragona Hay otro agujero Hay otro agujero Que no Es de entrada Pero Freya ¿Sabes cómo funcionan Los dragones Realmente? Sí No Vale Pero Pero Sé que queremos matarlo Y sé que son duros Por fuera Pero nadie Pero nadie dice Que sean duros Por dentro Ojalá Conoceramos Al día Que hubiera matado dragones No sé cómo de cerca Habéis tenido vosotros Un dragón Yo Bastante Muy cerca Y Os Puedo decir Que Las cileras de dientes Son como del tamaño De la cabeza De Freya Entonces Escúchame Quizá Quizá alguien Muy pequeñito Como del tamaño Mío O de un gato No Freya A ver Espera Te lo voy a intentar explicar Espera Saca de la bolsa Saca de la bolsa Un 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 plátano Y una Y una uva Perdón Mario Una preguntita Mario Perdona Que interrumpa ¿Por qué estoy moviendo un token Y se me mueve un mapa entero? Porque estás en la capa del mapa Probablemente No Capa del mapa Ha cambiado esto Una de las dos cosas Está en el mapa Vale Es porque opera Es porque opera Perdóname Nada Gracias Disculpa Mira A ver Saca una naranja Y una uva Y dice Mira Es fría No Es una naranja No sé de qué me habla Es una naranja ¿A ti te cuesta comerte la naranja? ¿Cómo que si me cuesta? No ¿Verdad? ¿Y la uva? ¿Te cuesta comerte la uva porque sea más pequeña? No ¿Verdad? ¿Te la masticas igual? Sí En esta metáfora tú eres la uva Sí Pero 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 si la boca está dormida Está inconsciente No va a masticar No somos dentistas No somos dentistas Este plan yo lo veo Vamos a ver Que no es un plan Solamente es una idea Es un suicidio No es una pregunta Es una observación Exactamente Vale No es un plan Vale Vale Es que me ha venido Y quería compartirlo con vosotros ¿Alguna señal para huir? Porque me parece Porque me parece que sí ¿Qué has dicho? ¿Alguna señal para huir? Eso es Si hubiéramos que huir Alguna cosa acordada para huir Sí Cuando veas a Freya Métese dentro de la boca de la Aragona Es un momento Se va corriendo Es verdad Yo de acuerdo Yo solo digo que tenemos arqueros Igual podríamos decirles Pues yo que sé Que nos disparen las alas Para rasgarlas Para que no Sí, sí Eso Por eso Eso es importante Vale Sí Fuera Un poco fuera de partida Un poco fuera de partida ¿Hay algún tipo de Realmente Utilidad real En estas En estas O sea, entidad Disparadas a las alas En principio Eso también es Una Puedes intentar cosas Podemos intentar cosas Vale Noto la maldad Desde aquí Yo le apuñalo Vale Yo tengo preparado Un hechizo para después Que quizás Lo inmovilice un poco No mucho Porque es una dragona Pero Se nota un Poco más de tiempo Como un turno O si hubieran medidas En forma de 6 segundos Aleatoria ¿Cómo de alto Estaba Donde los Arqueros Del suelo Vamos a ver el mapa ¿Qué os parece Si vemos el mapa? Este es el momento De la tormenta De ideas ¿Vale? Cualquier idea Vale O sea, poned en punto Lo que se os ocurra ahora Porque igual mañana No podemos pararlo Veo La estrategia No, el dragón no está No hay dragón No hay dragón ¿Qué dragón? Hay un Sharia ¿Qué dragón? ¿Qué dragón? ¿Qué dragón? ¿Qué dragón? Un momentito Que ahora Esto para que lo vea La gente Ah, en rol 20 Perdón Que estaba viendo Sí, rol 20 La aplicación Cargando Vale Igual entrar al rol 20 Estaría bien también Te oí Una pregunta ya Del juego en sí Estamos haciendo Esta charla Antes O sea Después del descanso largo Antes del descanso largo Habéis quedado por la mañana Antes del amanecer Para decirle Chaíto A Sharax Y a Gilster Que se queden En una casa De las afueras De la ciudad Y a Saria Y a Saria Y Pero hasta entonces No tiene nada más que hacer Me pido su cinturón Por Lore anterior Joder Me da todo lentísimo Ahí va El cinturón No te rasques Ahí no Vale ¿Os importa si reinicio un momento? No, no, tranquilo Tranquilo Ahora 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 bueno Salga Aitor De esto debería Ponerse Medio que Hay un poquito de lío Ya lo sabéis Pero bueno Vamos allá Bueno Vuelvo a ser Saria Sí Qué suerte tienes Vamos a ver Me estabais preguntando Por la altura de Esto Sí Es el techo De una planta baja Vale Perfecto Vale Salvo la torre grande No hay nada que tenga Más de dos alturas Ok ¿De acuerdo? Todos los tejados Que veis aquí Son Son dos alturas Vale Y por cierto Que sepáis que Este es el suelo Vale Ok ¿Preferís el suelo o los techos? ¿Qué os dejo? Deja mismo el suelo Dejo este momento Y luego Sí Porque además Hay que esconderos Está el pozo Están los matorrales Están los árboles Si elegís Tengo una pregunta Tengo una pregunta Importante Sobre uno de los objetos Que me llevé el otro día ¿Cuál? La poción de frío Bueno Son las pociones en general ¿Se pueden tomar como reacción? ¿O faltan como acción? Tomarte Tomarte tú Una acción Una poción Es una acción bonus Darle Darle una poción A otra persona Es una acción Vale ¿Vale? Vale Solo una preguntilla Del streaming Veo que en esta página Pone cero suscriptores Cero seguidores Me ha empezado a fallar En cuanto he arrancado El stream levels He estado investigando ¿Por qué? Y no he llegado A descubrirlo Había una actualización Igual ha habido algún Puede ser Vale Si alguien del chat No nos sigue todavía Por favor Que le dé a seguir A ver si renueva todo Y refresca Y de pronto salen Dos números A mí me sale que no sigo Pero yo seguía Como forma de convencer A alguien de seguir No sé que es un poco estúpido Es muy triste Pero está ahí Nos sale cero y cero Por error No sabemos No me dejas seguir A ver Habremos hecho algo mal Algo habremos hecho Ah no Si ahora ha salido No que habremos Porque habla en plural Vale Está saliendo El aviso De que alguien te ha seguido Pero no me sale ni quien O sea Hay algún error ¿Vale? Hay algún fallo En el sistema De follows En el sistema de subs Así que Si tenéis el sub Pendiente de renovar No voy a decir esto Frecuentemente Pero no lo hagáis hoy Porque falla ¿Vale? Mejor que me he caducado Para el tejado Para el tejado De esos Perdón De esos cinco Arqueros La amiga que reclutó Dorn En el dado cargado Os ha diseñado Unos cacharros Que son como Escondites Que a la vez Sirven Para Como cobertura ¿Vale? Son unas Planchas con bisagras Que pueden estar Escondidos Cuando llegue la dragona Y luego sacarlas Y disparar desde ellas Y tener cierta cobertura La zona roja El área roja Es el agujero Y la morada Es los barragones ¿Dónde estarás tú Rae Para derrumbar la torre? No sé cómo Lo haya distribuido Un monk Pero entiendo Que tengo que estar En algún lugar Cercano a la torre Yo diría que Arriba del todo ¿Qué opinas? Lo que es encima De la torre En sí Aquí hay que hundirse Con el barco No Tienes un sistema Muy ingenioso De poleas Yo hice las tiradas Del diseño Y de la ejecución Y de todo Del sistema Y sé cómo está eso Pero en la cabeza De Rae Lo que hay Es un sistema Muy ingenioso Que tirando De una polea Suficientemente fuerte Las vigas Que quedan intactas Clac, clac, clac Se rompen Y la torre Se derrumba ¿Cuánta confianza Dirías que tiene Rae? Rae Rae va a tope Con su idea A ver Rae no es un personaje Que tenga confianza En sí misma Vale, no Dentro de eso Está bastante segura Al no haber cometido Graves errores Vale No confía mucho O sea No está a tope Con lo que hayan podido hacer La gente que lo ha trabajado Realmente Porque no ha sido ella Y tampoco ha sido Ninguno de los demás Pero Vale, vale Pero está contenta Rae va a estar Lo más cerca posible De la torre Dentro de lo que El sistema de poleas Le dejé Lo más cerca de la torre Vale ¿Más que sí? Vamos repartiendonos Una pregunta Podéis ir cogiendo ya Vuestros tokens Aquí Deberíais tenerlos asignados Y colocarlos un poco Los tokens Del mapa Vale Los podéis colocar donde Aunque todavía Es la noche anterior Este es el sitio En el que yo me voy a esconder O este es el sitio En el que yo quiero estar O lo que se os ocurra Yo estoy en la plaza Hablar desde lejos Y yo estoy en la plaza también Yo entiendo Algo así sería razonable Entonces Por ejemplo Eso es el muro Eso es dentro O sea Aquí esto es La muralla superior O no hay muralla Vale Dices el Lo que es La parte alta De la muralla Sí Sí, sí Ahí sin problema Vale De hecho Si no me equivoco Hacemos así Y lo ves Vale Pues Por aquí estaría Rae Tienes una puerta aquí Que puedes Esconderte detrás Y salir corriendo Una vez Tira esa trampa Vale Pues entonces Podemos decir De hecho Que la trampa Es una Cuerda Que está aquí Y que sigue Digamos que sigue Este muro Cargándose Las diferentes Vigas Vale No porque tendría que Derrumbar El otro Tendría que derribarse Hacia adentro Vale Algo así ¿Cómo? ¿Hacia dónde Se va a derrumbar? Hacia Hacia donde está La Ups Se va a derrumbar Hacia donde está El dibujo de la mujer Hacia el interior Del patio El círculo rojo Ese Y encarando ¿A dónde? ¿Cómo encarando? ¿A dónde mira el dragón? ¿Por el culo también Echa hielo? Porque no es lo mismo Depende de cómo se ponga Claro Depende de cómo llegue Cuando llegue Le puedes Si quieres cuando llegue Le puedes pedir Ponte mirando Para allá Un segundo Te voy a sacar De la foto Boom Bueno Joder ¿Algo más? A ver que me coloque yo Aquí Aquí estaba Esto era hierba alta ¿No? Decías que estaba bien Para responder Toda esta zona Toda esta zona Es un jardín Bastante mullido Muy bonito Los árboles Dan cierta cobertura Los matojos Estos son Relativamente altos Vale Pues Es que es que es Es que es que es ¿Qué tal es por aquí? Vale Rafa está aquí Calculando lo que me cuesta A ver Hasta llegar a donde estés Me Joder Qué peligro tío Es Shared Te he puesto en el camino Y a Mako también Lo he puesto por ahí Perdido ¿Y quién es este? Qué peligro Necesita Alilla está con vosotros Y también Está teniente De lo que le digáis Pues me oculto ahí Vale Alilla se va a quedar Atrás de este árbol Cuando caiga Y le puedo Alilla se va a quedar Alilla Alilla se va a quedar Si a todos los demás Os parece bien Por supuesto Me parece bien Pero que se recoge bien Las alas Ya estamos Se va a quedar Aquí con Eran Yo creo Ahí con los señores estos Qué mal me va Twitch O sea No se me carga ni el vídeo Ya por no cargarlo Twitch ¿Por qué estás entrando En Twitch? Deja Twitch Para ir a Twitch Que le jodan a Twitch Claro O púntelo en el teléfono A Aitor No Que le den a Twitch Como tú veas Vale Vale Cuando te llegan cosas bonitas No te preocupes Que te lo transmito yo Que le den a las cosas No necesito Vuestra actuación Tengo esta pava ¿Cómo se llamaba la pava? Ayúdame Que no me he acuerdado nunca ¿Qué pava? Un momento Voy Voy Alilla El punto central De la trama De No No Satari Sí Satari La vendedora de movidas Sí La vendedora de movidas ¿La tengo por ahí? No ¿Dónde está? Imaginas que en su tienda Barra casa Me cago en la leche Perdón Ok Tira 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 para ver si te cagas en la leche Nope Vale Pues no le puedo preguntar nada Supongo que averiguaremos Si la La Cosa esta de Alana Funciona Hombre Si sobrevivimos Si sobrevivimos Ok Pues Pues No Alguien más Tiene algo O vais a hacer Yo Me voy a dormir Vale Todo el mundo a dormir A dormir Sí hombre Vale Vais a dormir Tenéis una noche tranquila De descanso Yo me voy a dormir Y me acurruco Muy cerca de Saria Aprovecháis Las habitaciones vacías Del Del Castillo ahora mismo Dormís en él Es una noche Sin luna Pero las estrellas brillan Y Iluminan levemente La trampa Que parece ser Reflejo de vuestra esperanza Y Os marcháis De la De la ciudad De la Hacia la casa En la que sabéis que Que habéis quedado Con Con Sarax Antes Antes de que Como estoy Durmiendo Pegada a Saria Me entero Cuando se Despierta Y Antes de que se vaya Voy y le doy un abrazo Y no le digo nada Si lo canónicamente Habrá abrazado Saria Gracias Le revuelvo así un poquito El pelo Me voy El cielo está Gris Cuando llegáis a la casa En la Fuera de la ciudad En la que Sarax Os espera Sale con Gilster Y Tras ella Salen Tord Que también habíais quedado con él Y Satari Ah si Eso nos hemos contado A Maldito A Mario Y Satari Eh Os dan la bienvenida Os invitan a un Café Y Sarax No está No está No está El Darn Por ahí Ahora mismo Sarax Os dice Ya no quedan Guardias en la ciudad Pero he conseguido Reclutar a cinco Personas Capaces Que pueden Manejar un arco Os esperan en la plaza Ahora cuando Cuando veáis para allá ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo más? Estamos bien Suerte Lo que estáis haciendo es Es incluso más grande Que lo que hicisteis Por la ciudad Rescatando a Lilla No sé ni qué decir Nuestra esperanza Está en vuestras manos A ver si A ver si gastamos Un poquito más En defensas ¿No? Porque Quiero decir O sea Eh Sarax Sarax se ríe Eh Eso no está bien parado Ser Guilste Te mira mal No está aquí ¿No? Don Sí, sí Hemos sido todos Hemos sido todos Ah, hemos sido todos Ah, está Satari Sí Ah, vale Ser Guilste Te mira mal Eh Don Pero Sarax se ríe Y dice Bueno Maese Reblesano Ahora que sois Parte del consejo Temporalmente Podéis influir en eso Si sobrevivís Vas a tener que hacer Política, Don Es como robar Pero el menos honrado Le da un pequeño mareo Porque no No lo recordaba Alía Alía se pone a abrazar A Sarax A Gilster Unas cuantas personas También están allí Protegiéndola Freya Salud Me voy a acercar a Satari Pues justo cuando Lo vas a hacer Se acerca a T-Tort Y te dice Freya de las rocas musgosas Dime Tengo Algo que contarte Se ha Se ha corrido la voz De lo que hay Bajo la plaza Bajo el sauce Mario no lo sabe No lo habéis contado A Mario Lo que había Debajo Es cierto No lo sabes Pero contarle cosas Del detalle De Mario Había un templo De Beriel Y dentro Una Una reliquia Que la dragona Ya se ha llevado Vale Encaja Es coherente Coensivo Y acorde a la narrativa De Mon Perdón Y el busto negro Y el busto negro Te lo llevaste Ah el busto negro Es mío Si si te lo llevaste No se donde lo has puesto Pero te lo llevaste En mi sitio No hay Yo creo que está En algún sitio La ciudadela Está guardada Para cuando vayáis Freya yo He visto un lugar Como ese Cuando era pequeño En la isla En la que nací ¿En qué isla Nacíis? Vosotros Vosotros la llamáis Baranthrasis ¿Cómo? Perdona Baranthrasis 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 Sí No Es una No Es una Es una isla Es una isla remota Al oeste En la que yo Tengo mis primeros recuerdos Y sinceramente pensaba Que era Que era El único ser Que andaba Erguido Del mundo Hasta que llegaron Unas personas Sacaron del suelo Un templo Igual que ese Entraron y se marcharon Y cómo eran Esas personas Eran Espérate que lo estoy consultando Un poco Eran un Guapas Las había feas Eran un anciano Un goliad Con una barriga enorme Inmediatamente sabes De quién te está hablando Ahora hablamos de eso Vale Y una tabaxi ¿Conoces algún tabaxi? ¿Conozco algún tabaxi? No sé ¿Conoces algún tabaxi? Son gente gato Son galetes Pero grandes No Homo felinis Homo Homo pantera Más que Ah vale Conozco algún tabaxi No creo que conozca algún tabaxi El anciano parecía ser el El líder Entraron ¿Y el anciano Era o tenía aspecto humano? Sí Sí, sí Era un hombre Era un hombre No tenía orejas puntiagudas No, no Como 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 Vale Vale Entraron Y se fueron Sí ¿Viste si se llevaron algo? Dentro del templo no había nada Había un Un pequeño altar Como el que hay aquí Con No había nada en el altar No había nada Y había unas Marcas en el techo Y O sea que tú llegaste a A entrar Y a verlo Sí, claro Era la Primera construcción Que veía en mi vida Y también las primeras Personas Que vi en mi vida Fueron los que me Hicieron Darme cuenta De que Las personas Existen Y me hicieron Viajar Y fue cuando Llegué a Areya Y ¿Recuerdas algo más Que se te ocurra Que sería interesante Saber? Algo ¿Se iluminó Aquello cuando tú entraste? No No hubo ninguna reacción Recuerdo Recuerdo la voz Del anciano Retumbando Diciendo Unas extrañas palabras Pero nada más ¿Y cuando se iban Les oíste decir A dónde iban? No pude acercarme demasiado Ellos no llegaron a verte No Pero me atrevería a decir Que Llegaron y se marcharon Por medios mágicos Porque La isla no es Particularmente grande Y yo estaba muy acostumbrado A navegarla Si hubieran Por ejemplo Llegado a lomos de un dragón O de un barco volador O de un barco Probablemente lo habría visto ¿Y el aspecto del anciano ¿Cuál era? Llevaba una Llevaba ropa de viaje Pero aún así Por encima Una especie de Túnica abierta De color blanco y rojo Muy bonita Muy elaborada Lo sé ahora No entonces Tenía una Melena Y una barba Blancas Enormes Lisas Que caían como cascadas Casi hasta el suelo Y el Goliat El Goliat Lo he reconocido ¿No? Sí Está hablando De Taugan Taugan De la tormenta Te da más detalles Taugan de la tormenta Vale La reina anterior A Zogazar Era la La earl La reina solitaria La reina solitaria Se llamaban la reina solitaria Porque nunca tomó marido Y nunca tuvo descendencia Y cuando murió Pues quedó ese vacío De poder Que Zogazar Fagocito La earl No se casó Nunca Pero tuvo muchos amantes Era Era una mujer Que no creía en los límites De la monogamia Y tenía Mucha Tenía varios Hombres y mujeres Que eran jefes De otras tribus Que la asesoraban Y a la vez Eran sus amantes Ella No se dejaba asesorar Por nadie Que no fuera su amante Y no Amaba a nadie Que no Fuera capaz De asesorarla De algún modo No Relacionaba Ella relacionaba Esas dos cosas Y por ejemplo Ulthor Ulthor de la tierra mojada Tu jefe Era uno de los consejeros De Nairai Y Taugan de la tormenta Era otro Nunca se llevaron bien Tu conociste A Taugan de la tormenta En persona En Skopback Por cierto Si Además Además Taugan de la tormenta Es otro nombre Que habéis escuchado Recientemente Como el General Que está llevando A la horda Goliat A atacar Nairai Hijo puta O sea que Majo no era No se decirte Es Freya Lo sabrá No Freya Le conoció En plan Tú ibas como escolta Del jefe Ulthor A una visita Skopback Y Era todo muy marcial Y todo muy Se observaban Los modales Y no estabas ahí En las reuniones Más Íntimas De Nairai Con Taugan Vamos a ver Aspecto de Goliat No tengo No es un Tío No, no, no En ese sentido No No fue un tío Que abiertamente Expresase Ningún tipo De rechazo A las políticas Expansivas Y de asimilación De otras culturas Que tenía La Erl Nairai Sí que era un tipo Militarista Era un Era más Un estratega militar Mucho más Que Ulthor Que Ulthor Por ejemplo Aconsejaba La Erl Respecto a Precisamente Respecto a Convivencia Con otras Con otras razas Y otras gentes Porque recuerda Que Godnau Está en una tierra Fronteriza Con tierras De centauros Y siempre Ha habido Mucho choque Cultural Y Ulthor Era un hombre Que manejaba Ese desequilibrio Muy bien Y sabía mucho Sobre diplomacia Y sobre Las cosas Que nos unen A las diferentes Gentes Etcétera Vale Y de la Tabaxi Y Tord Que me puedes contar Tenía El pelaje Naranja Y negro Pero poco más No sabría decirte Llevaba Una armadura Llevaba algún símbolo Llevaba una armadura Relativamente Gruesa Parecía ser Una escolta Seguridad Más que otra cosa Ok Vale Pues Muchas gracias Por contármelo Pensé que podría ser importante Seguramente Lo será En cuanto Seguramos Como Bueno chicos Vamos a matar al dragón Un momento Me quiero Sigue por ahí Satari Satari Me voy a acercar a Satari Satari Cabeza Freya Escúchame Eh Satari sabe quién es Alana ¿Verdad? ¿No lo has preguntado? Muy puñete Tú sabes quién es Alana La madre de He conocido a cuatro Alanas No sabría No importa Es un nombre O sea es como Tú conoces a Chema No sabría A la rubia Te salen catorce Una piedra Tú eres de Madrid Yo conozco a un Paco Correcto De cualquier forma Me dio este objeto Y Me dijo Que Que ella nunca había podido A ver para qué servía Ni Utilizarlo Pero que sí sabía Que se abriría Cuando lo necesitase Y me gustaría Que le echases un vistazo A ver si Percibes algo Que pueda ¿Te importa Que sea mañana? Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Que sería útil Quedarme Lo más cerca posible De la ciudadela Como un contorte Por si acaso Tengo que Hacer con alguno de vosotros Lo mismo que hice con Dante ¿Te parece Fácil? Es más Es más Un Primero O sea yo te lo enseño Tú lo miras No A ver Parece profundamente mágico Es un objeto Increíblemente mágico Es Vale Un artefacto Intrínsecamente divino Prácticamente sí Pero no sabría decirte Exactamente lo que hace Vale Correcto Muy bien Y Claro Yo no me puedo hacer ahora Ya aún no con el objeto Es muy tarde para eso Este objeto no requiere Sintonización Yo lo puedo intentar Si me puedo esconder De tercero Vale Pues nada Muy bien Muchas gracias Si mañana seguimos vivas Ya si eso vemos Vale Santerios dice Que va a estar Más o menos Donde Tord Tord no se va a acercar mucho Tord no se va a acercar mucho Tord tampoco Pero van a intentar estar Lo más cerca posible De la ciudad Mientras se burla movida Lo más escondido es posible Por lo que pueda ayudar eso Tord va a fingir Ser una piedra ¿Verdad? Tord se va a fingir Ser una piedra Hasta que alguien diga Perdón Pero dentro de la concha Así como Perdón Perdón El amanecer empieza a llegar Y os vais a la plaza Y os separáis Deme No, no Una cosa Antes de que nos separemos Que es importante Me voy a acercar Eh, un momentito Señor Sari Señor Mako Freya Tengo una cosa Para vosotros Espero que os ayude Nos Nos muráis ¿Vale? Y saca Una Una figurita Hecha de latón De un dragón tortuga Tocadla por favor Ok Vale La tocamos Y voy a lanzar Aid A los tres Así que tienen Cinco puntos de vida extra Durante todo el día Durante ocho horas No sé Muchísimas gracias Vale Eso en ¿Cómo lo puedo poner En D&D Billion? Sí, esto era Eh Temp Sí Exacto Vale Solo que no son temporales O sea Aumenta vuestro máximo En cinco Durante ocho horas ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis O sea Si queréis podéis modificar Vuestro máximo Para que lo sepáis Pero Podéis curaros Esa cantidad de puntos Y seguir recuperándolos De forma normal Durante el día Una y otra vez Vale Vale Sería igual En overwrite Max Pero solo Freya Sí, pero apunta A la que tienes Sí Sobrecribe la máxima Con cinco más Y durante ocho horas Esa es tu máximo Que no me da pa' más No soy Alana No, no, ya, ya Nada Has elegido Tus favoritos Está claro Un segundito Parece ser Un segundito Parece ser que Twitch ha ido al carajo Entonces Sí, sí Freya que es la que mola Voy a parar ¿Vale? No sé si parar O seguir ¿Cuánto? Perdonad ¿Qué? ¿Cuántos puntos Te más? Cinco Cinco Gracias Pero Que no me he enterado muy bien Tenemos O sea Suben hasta Yo que tengo cuarenta y cinco Suben hasta cincuenta ¿Y tengo ya cincuenta? Sí ¿O tendría como posibilidad De subir hasta cincuenta Y me quedo con cuarenta y cinco? Tienes cincuenta Inmediatamente Ok Vale ¿Durante ocho horas será? Sí Vale, pues voy a poner Un momentito El skin de espera ¿Vale? Están diciendo Que no pares Pero Es que no pares Dice Rubén Yo no leo nada tampoco Espera Estoy leyendo Lo que me da miedo es Parar Y luego no poder Reconectar Correcto O sea Tenemos que tener fe En que esto está grabando En algún sitio Exactamente Vamos a confiar En que esto en algún momento Se está grabando Y podremos Y si no Está en podcast ¿Verdad? Correcto ¿Estamos grabando el podcast? El tercer día El tercer día Diego Y ya no está Sí que ha habido Dos minutitos al principio Cuando has hecho la presentación Y he dicho Eso falta Pero como eso Seguro que en algún sitio Lo tienes Vale No hay problema ¿Me podéis explicar Qué es lo que ha ocurrido Que no me he enterado de nada? Que se está yendo al carajo Twitch Twitch ha empezado a dar Y ser carajo A las 6 de la tarde Y sigue yéndose al carajo Ahora mismo Entonces a mí A mí no me da Paquetes perdidos Y me fastidia Por la gente Que sé que está echando gente Que no va a poder ver en directo Pero quiero confiar En dejarlo Haciendo el stream Confiar en que se está grabando Vale Para que la gente Por lo menos lo pueda ver en diferido Antes que parar Y no poder volver a conectar Y quedarnos aquí Que se vendría un rollo Vale Así que bueno Eso Si alguien No sé Si alguien ve esto en el futuro Y no pudo verlo en el momento Pues lo siento mucho ¿Vale? Y si estás muy en el futuro Y nos estás viendo Ven al pasado Y sálvanos de 2020 Gracias Sí, por favor Estás muy, muy, muy en el futuro Sí, por favor Salvadnos Y tienes esa tecnología Por favor, vuelve Por favor De hecho, si has oído esto Y estás ahora aquí Haz una señal Escribe algo en el chat Ni viaje temporal Ni hostias Vale Que se lleven A los arqueros A la ciudadela Imagino Que no los dejen Roldando por la plaza Los arqueros Estamos subidos En la En la ciudadela No, se van a la ciudadela Se suben Vale Te habían dicho Que habían otros Cinco arqueros No, eran los mismos No, eran esos Lo que pasa es que antes Estaban ya en el mapa Porque ya los tenía preparados Pero bueno Os lo presentan en este momento Vale, pues cuando salí Espera, que me están hablando Al mismo tiempo Sin darse cuenta De que Yo tengo Yo tengo estudiadísimo La ruta Y justo alguien Habrá cerrado una ventana Y no podré salir por ahí Y a ver cómo me busco la vida Igual alguien ha hecho reformas En casa Y ahí lo da toda la pared Para separar el salón Estaba muy amplio Y dice Aquí salen dos dormitores Eugenia de por clic Si hay alguien en serio Si hay alguien en el chat Que literalmente esté viendo esto Escuchando ahora Que por favor lo diga Para saber que se está grabando Vale Que veo por ahí a Rubén Decir cosas Y a mí se me ha parado Hace un mogollón de rato En Olu Y no me han salido Más mensajes ya Vale Tomeu nos dice que funciona Con lo cual Seguimos adelante Y lo siento por los problemas Que hay Voy a transformar Vamos a pausar Un momento de transformar Un minuto el stream Y seguimos enseguida Vale Va Y no me han salido Y no me han salido No me han salido Y no me han salido Y me han salido Ya sabes Gracias por ver el video. 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 Ah, y toma esto, saco de mi... No me acuerdo cómo se llamaba, de la bolsa que llevo al hombro. El zurrón de contención. Es un zurrón normal, no es mágico. Pero tenía una bolsa de contención. Dura solo dura solo un minuto. Pero si te pega con el aliento. Supongo que sea suficiente para que puedas... Y además, le pegó... Un par de... Pero muy grande, pero... Te sientes... 17, 17, 19. Se posa en su... En su... En su... No solo... 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 te entra frío el pelo de tu pecho lo que sale por la camisa empieza a escarcharse el hielo te sube por por la mandíbula cuando se acerca a holisquearte ¿qué tienes para mi criatura? conocimiento sé que buscáis los templos de Beriel y yo sé dónde están todos he visto el mapa no solo de este plano sino del objeto le caerías bien a mi maestro también sé dónde está el cinturón de Beriel y sé dónde está la propia esencia de Beriel se yergue ¿es suficiente para vos, Gran Larga? sería un tributo suficiente sin duda, sí solo hay un problema que no es tal porque con vuestra magnificencia seguro que se solventa con gran facilidad te grita no echa hielo pero te grita en la cara su boca es fácil siete veces más más alta que tú la saliva helada la saliva helada te salpica se acabaron las regalías se acabaron los piropos se acabó la lengua de oro de acuerdo el cinturón ¿habéis visto el templo? cuando sacasteis ¿visteis los puntos? yo he visto el mapa completo se va moviendo alrededor de ti ¿qué mapa? no hay ningún mapa el mapa solo se ilumina solo se ilumina ante la presencia de la esencia de Beriel Beriel está muerto no, no lo está escuchad no tenéis que creerme a mí no tenéis que creerme a mí vuelvo a lanzar un hechizo inofensivo para que leáis mi mente entraréis en mi mente veréis todo mi conocimiento y si yo os miento si el hechizo no funciona me podéis matar aquí mismo no quiero matarte criatura pues podrás torturarme quiero saber todo lo que hay en tu cabeza podéis saberlo solo debo lanzar un simple hechizo inofensivo vale ¿estás mintiendo? ¿estás mintiendo respecto a tus intenciones? ¿qué intenciones? ¿la de lanzar un hechizo? ¿el hechizo que vas a lanzar es inofensivo? el hechizo que voy a lanzarle no le va a hacer ningún daño vale como sé lo que quieres hacer voy a considerar que la estás engañando vale vale haz una tirada de engaño por favor tengo lo mismo de engaño que de persuasión así que 23 tengo alguna prueba de lo que dices dices haber visto el mapa el mapa tiene tres el mapa muestra los planos le describo le describo el mapa por encima porque yo no solo lo he visto sino que he visto el cuaderno de Erwin vale le escribes más o menos cuántos hay en el plano material cuántos hay en en cada plano mientras haces esto recuerdas que de hecho en la torre de Sakasai había documentos cálculos intentos de cuadrar la posición de los planos entre sí con el mapa de los de los puntos y notas una cierta mirada de reconocimiento en sus ojos ¿podré ver el mapa? si te dejo hechizarme el hechizo es más hacia mí que hacia a ti pero sí podrás ver el mapa podrás ver dónde está la esencia de Beriel y podrás ver dónde está el cinturón todo mi conocimiento será tuyo ese es mi tributo si Erghe tiene como dos o tres metros de cuello la cabeza mira alrededor en todas direcciones ¿cuál es tu percepción pasiva? uff no lo sé pero poca yo que estoy cerca podría percepción pasiva es trece tengo la tuya es ¿serio? diecisiete vale aparte de que sabes que te ha visto perfectamente ahora cuando se yergue entre sus brazos escalofriantemente humanoides y musculados y su torso ves que en el vientre hay un pequeño brillo azul que sale de dentro mira a un lado mira a otro y se agacha hacia ti y el mapa si esto es un truco no lo olvidaré no espero que lo hagáis como he dicho vale entonces entonces lanzo asumo que me va a dejar si te estaba ofreciendo contacto físico por si no lo necesitas para vale vale le lanzo el hechizo ¿qué le vas a danzar? polimorfar híjole puto ¿qué tengo que hacer? ¿se considera una willing creature? no tienes que hacer nada porque es una willing creature es una criatura sí está es correcto ¿en qué se transforma en qué se transforma Narga la niebla helada? vale esto va a pasar muy rápido se transforma en un caracol y yo voy y la cojo vale Narga si estuvierais ahí veríais a Narga este dragón tú lo ves que hace desaparece en el suelo y Mako lo agarra no deberías haber matado a mi perro y me la guardo en el bolsillo de contención en el bolsillo mágico vale tienes una bolsa tienes una bolsa mágica no un bolsillo mágico ¿no? es la bolsa es la bolsa que me ha dado o sea está dentro está dentro de la chaqueta porque es el bolsillo pero es una bolsa mágica de contención como la que tenía que la hizo Rae básicamente con la que tenía y me voy y me voy andando hacia Sharia ¿qué cojones ha pasado? tenemos que hablar con Rae vamos para la ciudadela yo estoy flipado o sea estoy flipado vamos lo que me diga donde sea estoy con los ojos como ¿qué cojones has hecho? de verdad mejor lo cuento cuando estemos todos ¿cuál es la ciudadela? ¿tardáis supuestos 10-15 minutos en llegar? si además como relajados el hechizo dura una hora si voy a considerar que un caracol no consume mucho aire en una bolsa de contención y empiezo a llamar a Rae 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 ¿qué ha pasado? he visto el dragón tengo una pregunta hipotética si imaginemos que guardo un caracol dentro de la bolsa de contención ¿vale? vale y de repente el caracol deja de ser un caracol y se convierte en un dragón que obviamente no cabe dentro de la bolsa de contención ¿qué pasaría? la bolsa de contención se rasgaría el dragón saldría y probablemente te aplastaría Marco no lo sabe pero yo lo miré y no pasa eso si pasa eso si pasa eso si porque lo vi en las normas y decía que se desperdicaba si la bolsa de contención se rompe los contenidos claro si la bolsa de contención tú la rompes por fuera el contenido desaparece pero si la bolsa de contención contiene algo que no cabe vale es que no vi la distinción vale Rae ¿qué pasa si la bolsa de contención se rompe? o deja deja de existir todos los sabios han formulado teorías al respecto pero teniendo en cuenta que la bolsa de contención conduce a la nada cuando se combina con otra aparentemente no sé por qué funciona así no tendría sentido lo lógico sería que fuera en otro plano pero da igual en cualquier caso la verdad es que no tengo ni idea en este caso porque las reglas de cómo funciona este objeto en Arellas son muy específicas y muy concretas y casi parece que estemos a la decisión de un algún tipo de tirado superior no a ver la única la única diferencia la única diferencia entre las reglas oficiales y las mías que yo sepa a menos que haya cometido algún error mi intención es que la única diferencia sea que si metes una dentro de otra en vez de al plano astral las cosas se volatilizan vale incluidos artefactos mágicos ultrapoderosos y lo que sea que metes dentro Rubén está sufriendo ¿cómo que estás sufriendo? que no sufra tanto que no sufra tanto que él es el master mira mira dame un minuto y que sea lo que los dioses quieran me voy me planto delante me planto delante de la me pongo encima de la trampa saco saco mi daga y apuñalo y apuñalo el bolsillo y lo rompo del todo rai ya se ha ido colocando los demás perdón los demás estamos en plan viendo como se pone encima la trampa es como ¿dónde está el dragón? yo miro a liya miro a liya y le hago así rai va a gritar ¿todos a su puesto? no mireis a saria porque saria está todavía flipando vale yo creo que está como como se llama la peli esta de de que está así el tío sí full fiction sí yo ahora mismo estoy como diciendo que me alegro de no ser Mon en esta situación específica ya lo has sido muchas veces es que no es que esta concretamente para Mon es una putada extremadamente tocha Mon se ha creado un problema al decir que no hay plano astral dejando técnicamente en el vacío la potencial bomba letal destructora de mundos si vale si vale de algo llevo una semana y pico imaginándome al dragón flotando al lado de la pesadilla eso sí todos aquí hablando de planes y el callao como una coges la bolsa coges el cuchillo las rajas y no pasa nada me debéis un abrigo mazo guapo ¿qué? ¿pero qué está pasando ahora? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? nada está maco con una bolsa rota en la mano pero ¿por qué está poniendo una bolsa? hay un caracol dentro vale una cosa una cosa una cosa una cosa para que os hagáis la idea la bolsa de contención es parte de mi abrigo es uno de los bolsillos ¿eso no es así? ¿eso por qué es así? sí eso es así porque yo le di el abrigo a Rae y ella hizo la bolsa de contención para que fuera uno de los bolsillos pero es una bolsa de contención así que me he cargado me he cargado el abrigo entenderéis que esto me ha costado mucho ¿vale? ¿pueden mirar por favor dentro del bolsillo por si acaso al rajarlo él estuviese dentro el caracol? miro por si acaso pero no hay nada este es la vacía no hay nada vale chicos os tengo que explicar una cosa he convencido yo me asomo por el parapeto ¿qué pasa? he convencido he convencido al caracol a la dragona para que se deje convertir en caracol y luego pues la han guardado en el bolsillo mágico y ha dejado de existir como todas mis cosas antes no hay dragón vale una en la hierba alta se oye un plas por si acaso podemos parar ¿cuánto le queda ese hechizo en teoría para deshacerse? un media hora pero lo puedo deshacer ya prueba deshacerlo por si acaso saco el arco ¿puedo sacar el arco? sí ¿sí? ¿puedo sacar el arco? sí, sí, claro tenéis media hora para hacer lo que queráis quiero decir ¿me dejan físicamente sacar el arco? ah, no lo sé mira, a ver era un 16, ¿verdad? no me acuerdo o 14 oh Dios hemos dejado en la exposición de arquera a la pirata del látigo perfecto sorry a ver pues yo creo que tenía una ballesta igual tenía que haberme puesto yo ahí en todo alto tarde ya estás comiteado creo que era un 14 es 17 vale saco el arco saco el arco dejo la dejo el abrigo encima de la de la tuampa y me alejo y dejo de concentrarme en el hechizo vale notas notas escamas ardillas notas notas diferencia vale entre lo que ha pasado con el hechizo cuando has roto la bolsa y lo que pasa ahora cuando dejas de concentrarte en él pero frente a vosotros no hay nada qué diferencia perdón es la primera vez que lo haces antes se sintió un cosquillo como así y ahora lo he sentido para allá un poco anticlimático supongo hemos hemos jodido una torre para nada la podemos volver a ver está menos jodida supongo está menos jodida que si la hubiéramos tirado ma con una pregunta dime yo me quedaba así cuando yo ayer dije que era el momento de exponer todas nuestras ideas incluso las más locas incluso propuse que meterme dentro de la boca de la dragona para matarla desde dentro no tú no no te sentiste impelido a compartir ¿tú has visto el lirarco? estaba súper distraído con él una última tontería por prevenir ¿puedes mandarle un mensaje Narga? oye Narga ¿se está bien ahí? voy a tirar el combate más anticlimático bueno pues nada vamos a Narly ¿no? vamos a Narly vamos a Narly vamos a Narly vamos a Narly ¿por qué no podíamos defender la ciudad del norte? si lo hemos hecho una en diem no sé ya está todo esto me voy a dormir ya venga espérate que mono ha abierto el puto libro oye nuevo plan nuevo plan cogemos a Mako y nos las apañamos para tirárselo encima a Zogazar Don se levanta va al árbol más cercano y empieza a hacer así con la cabeza Freya ¿tú sabes si a Zogazar le gustan los gatetes? igual le gustan puede ser un nazi y una mala persona y un genocida pero a lo mejor le gustan los gatetes yo diría le gustan los que no tienen pelo le gustan los que no tienen pelo y hay que rapar entero a a Mako en este plan Mako recibes una respuesta como te he dicho no te olvidaré como te he dicho no te olvidaré estamos olvidados pero eso es en plan pero yo lo veo como en plan piropo sí yo lo veo en plan piropo claro es que has metado mi vida no he ligado con la dragona no te jode guás sale y os vais de copas un momentito ok estoy diciéndome que ahora mismo hay una pesadilla y una dragona existiendo en el mismo los actos los actos que habéis llevado a cabo sobre la pesadilla sobre las dragonas no son el mismo pero quizás veis veis a Rae hiperventilando super fuerte super fuerte yo me estoy imaginando a Narga con el fondo de First Dates de fondo Narga dragona y dragona y gilipollas alegre pero no mucho alegre pero no mucho vamos a Rae Rae relax tranquila estamos muertos estamos muertos tranquila ya cruzaremos ese puente cuando se presente ¿qué puente? ¿qué puente? si ahora dejamos en cualquier momento y nos va a comer a todos vamos a tener que estar todos los días aquí esperando todos los días hasta que vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir no porque en realidad no ella tampoco sabe dónde está así que ¿cómo va a volver si no sabe dónde está? tiene un mago tiene un mago que es colega que puede localizarlo y volver ¿y tú crees que el mago va a saber dónde está? ¿cómo buscarla? si es un archimago creo que sí ¿y si hacemos que corra la voz de que hemos matado a Narga la gran dragona y que la hemos despedazado y así no tendrá tentaciones de buscarla? ¿puede buscarla con un solo hechizo? bueno pero aún así no es mala idea y de cualquier forma pues igual el siguiente paso es encontrar al archimago al archimago convertirlo en un garagol meterme en una bolsa rajar esa bolsa no tener la ciencia enchufada o sea de verdad me está jodiendo la vida no puedo creer en esta puta mierda yo estoy todavía ahí detrás como estáis todos en el patio de la ciudadela en plan en plan en otra vuelta ¿y si y si y si la dragona vuelve cuando no estemos aquí y destroza entera a Horkliff como venganza? como venganza se vengará de mí no de Horkliff es una dragona me está acotillando creo que acabamos de cometer un error terrible uno que nos seguirá como una duración interminada de tiempo en sesiones de 3 o 4 horas semanales una forma de saber donde está ahora la dragona cuando está en la bolsa o no podemos preguntar a donde para vamos a decirles vamos a decirles que ya no hay dragón que están esperando ahora en serio Don Don se dirige a a un demapo y le coge y le coge la camisa y le dice ¿dónde están mis escamas? fuck Don ¿tú no tienes escamas? ¿dónde están mis escamas? eres un mamífero había un dragón entero lleno de escamas ¿dónde está? ¿qué has hecho? putardilla me voy a acercar me voy a meter entre los dos Don vamos a calmarnos lo tiro al suelo lo tiro al suelo y me largo pero no vamos pero Don se larga pedónicamente me doy la vuelta Maco vamos a calmar me dicen en el chat que le dé competencia a Maco en bolsa de contención es como un cazafantasmas pero en gatos si don se marcha en dos grandes zancadas el patio el agujero la torre destrozada todo sigue igual imperturbado que nadie toque la palanca tiene nada la palanca Rae cariño ¿cómo te encuentras? Rae fatal yo estoy comiendo una magdalena vale Rae fatal y Mario está comiendo una magdalena mientras se balancea sobre sí mismo ya estoy mejor no 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 vale vamos a ver acabamos de condenar dentro de un tiempo indeterminado a esta ciudad no si el dragón solo si el dragón consigue volver por eso es un tipo indeterminado si consigue volver si los cuándo consigue volver los dragones viven cientos de años las opciones de que vuelva si está en otro plano no no puede estar en otro plano porque tu hechizo no llega hasta otros planos ¿no? ¿mi hechizo? ¿cómo le has hablado? has hecho sending ¿no? he hecho sending sending es lo que estaba mirando él por eso sending alcanza otros planos creo que hay que hacer 5% de posibilidades de fallar pero si no venga ya 5% de fallar vale 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 he sacado un 9 para ser exactos dado de 100 he sacado un 9 a punto de fallar y hubiera sido bellísimo que fallase cuidado la madre igual mañana hablamos no acabo de joder a Adana durante semanas y semanas y semanas que si hubiera leído Adana su hechizo el shame oye yo solo que no haces la tirada le has estado a Adana mandando algo y estuvo sacando 5% en su cabeza bueno vamos a decirles que me he cargado al dragón yo solo si que te adoren y de paso le decimos a la señora esa que quería mandarnos a una a una pava dentro de 15 días a que matara ya solo al dragón que tururu no da igual que venga la señora por si acaso que tampoco sabes es una ciudad bonita que venga se dio una vuelta se asegure que no ha vuelto ningún dragón y ya luego que vuelva a irse que se pase que haga turismo claro exactamente al volver los primeros que os encontráis son a tort y sedari que están en plan y la dragona no no hay dragona ya está ya no hay ya está mira veréis primero la dragona se transforma en un caracol chiquitico y luego se metió en un bolsillo y luego pero pero las cosas no funcionan así la magia no va así no aparentemente si puff no es una cosa que pase o sea el el cosmos no funciona así no no ha sido puff ha sido se me ha roto el abrigo que estaba mazo guapo y ahora me debí un abrigo a la ciudad me debí un abrigo hace ahora le debí un abrigo a un mazo guapo ¿dónde está por aquí? ¿dónde está planteando una acción muy cabrona y no vale es una digo es una lástima que Dorno esté aquí con todo ese dinero que está desprotegido en medio de la pueblo alilla dice gato vamos a tener la fiesta en paz ¿qué? ¿has sido majo? ese dinero es de mis compatriotas ¿te puedo pedir un favor enorme? sí es un día muy raro puedes pedirme lo que quieras tal cual veas llegar a Dorne por donde sea puedes ir a hablar con él para ofrecerle ayuda si piensas que me voy a separar de Mako ahora mismo y dejaros marchar a donde es Arax sin acompañaros estás patéticamente equivocada Freya yo no he dicho eso he dicho que si ves a Dorne que intentes voy a ir con vosotros voy a ir con vosotros y lo vamos a ver todos muy bien vale estupendo estupendo está un poco enfadada ¿no? ¿por qué está tan enfadada? no porque Mako acaba de sugerir robar el dinero de todo el mundo no por otra cosa eso no va a ocurrir no te preocupes el dinero no es de todo el mundo es del dragón y me lo ha dejado a mí en herencia y además ¿dónde lo iba a guardar? ya no tiene un bolsillo mágico le podéis preguntar al dragón ¿qué hacemos con el dinero? ¿es suyo? yo no la cabrearía ¿sí? vaya que no Thor y Satari os acompañan hasta la otra casa donde os sabe Gylster con cara de ¿ya estáis aquí? ¿estáis bien? ¿ha muerto alguien? ¿todos? ¿alguien? ¿un herido? no literalmente no muerto nadie ¿y cómo ha ido? ¿qué ha pasado? ¿se ha marchado? no bueno sí marcharse se ha marchado sí bueno esto no puede haber hecho puff el cosmos no funciona así funciona así y Satari y Satari detrás pues eso decía yo exactamente vale 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 tranquilidad dejadme un momento Saria me puedes subir encima de la mesa por favor sí claro quito las manos así esto esto no es el gremio pero entráis en una casa particular y una mesa y ponerse a Maco en la mesa a ver cojo cojo el lirarco digo está más guapo el lirarco como me alegro de no verlo guardado en el bolsillo al grado vale y mientras toco una tonavilla empiezo a a narrar como heroicamente me he cargado yo solo al dragón que llevaba Maco toda la noche toda la noche hasta antes de irse a dormir escribiendo la galloncilla por si le salía bien estoy presente no lo sé ¿te habías ido? ¿quieres estar presente? ¿has vuelto? sí por eso no no tengo ganas de vale vale ¿dónde estás? estás meando ¿verdad? que ha sido de dorm ellos han ido ya para la ciudad ellos han ido a ver a Sarax y a contarle todo esto a las autoridades de la ciudad pues yo creo que me he quedado en la ciudad apuñalando la puta pared yo quería más camas el cuchillo sería genial el cuchillo mágico es más duro que la que la piedra y literalmente no tienes suficiente fuerza pero según las zonas en las que encuentras donde la piedra tiene grietas anteriores es capaz de romper pedazos enteros de piedra que caen del muro que no tengo la mente yo muy sana ahora mismo que Dor está pensando en cosas muy chungas vale cuando terminas Mako de explicar las cosas ¿explicas también que no sabes dónde está la dragona ahora mismo? no explico explico que no que Mako no sabe Mako no sabe dónde está Mako sabe que que ha de saber que puff que puff si hay alguien experto en cosas de contención sabrá dónde está Sarak dice pero esto son buenas noticias ¿no? Satari hace Aliyah hace pero bueno pero bueno o sea me encaro aquí con la dragona me torta hace que tengo los pelillos aquí del pecho todavía congelados y 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 tenemos debemos debemos hablar con el palacio y debemos traer otra vez de vuelta a la gente de la ciudad no 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 podremos ver mañana podremos volver dentro de 100 años la dragona que va a volver mañana o dentro de 100 años yo no me apresuraría a traer a la gente de vuelta vamos a dar un margen si los el ejército de Goliat está viajando hacia el y superan Narley y superan Wigdon no debería que la gente esté protegida en Horcliffe caería antes que Wigdon ¿eh? ¿sí? sí pues si superan Narley es un punto estratégico de suministro para Wigdon pues en ese caso mejor que no haya nadie si por lo que sea Narley no resiste exacto la gente ahora está a salvo exactamente fíjate ya tenemos la mitad del trabajo bueno el 90% del trabajo hecho ahora solamente falta llevarse al resto de la gente Zarax os mire dice este no era el plan íbamos a quedarnos íbamos a luchar no pero ahora vamos para Narley y mi gente y mi pueblo en un sitio más seguro que aquí no ellos pueden quedarse aquí proteger su ciudad sí no claro hombre si os queréis quedar bien pero yo no sé yo no sé de qué estáis hablando pero yo os puedo yo os puedo garantizar ya en mi palabra que la dragona aquí no va a volver ¿cómo puedes garantizar esto? ¿cómo puedes tú asumir que va a volver aquí después de Rae está afirmando lo contrario y Satari tampoco parece convencida entonces si quieres enfrentar si quieres enfrentar tiradas yo lo que sé es que hemos hecho desaparecer la dragona aparentemente a otro plano y no tiene pinta de que los dragones puedan saltar de plano a plano y tiro porque me toca tengo una preguntilla si no se alimenta ni nada ¿puede morir en ese plano? es que no sabemos en qué plano está depende del plano de depende del plano de no tenemos ni idea de dónde está a lo mejor está en este plano en otro lado ok te podemos meter en una bolsa de contención Rae y apuñalarla a ver dónde sales no tal cual esto Rae cogí se va de la sala y ha cerrado un portazo a veces Mako tienes que retirarte cuando vas ganando me voy de 12 Rae Sarax termina a ti Sharia ayer me dijiste que confiase en la que acaba de salir de un portazo hoy tengo que escuchar al que dice no saber dónde está la dragona evacuo o no evacuo la ciudad son dos cosas diferentes es lo que me has dicho Rae no tiene nada que ver en esto porque anoche me dijiste Iskiro Isaac intentar matar a esa criatura y es lo que pretendíamos hacer hasta que ha habido un cambio de planes por eso te pregunto a ti Sharia eres el único en quien realmente puedo confiar en ti y en Aliyah evacuo o no evacuo la ciudad yo la evocoría se evacuaría temporalmente se tira en la silla es como su gesto se se ennegrece y sus hombros se caen necesitamos un poco de tiempo para intentar solucionar lo que está pasando creo que estaríais más seguros hasta que lleguemos a Anale y veamos lo que pasa no estando aquí asiento despacio vamos a centrarnos en lo positivo nadie morirá hoy en Horlif eso en principio en lo que pueda parecer tenemos la incertidumbre de que ha pasado con Nalga pero ahora ya no está aquí y no creo que sea un problema durante un tiempo inmediatamente se oye de fondo y creo que si tendría que ajustar cuentas no sería si tuviera perdón si que soy riojano por eso te lo digo si fuera un error si fuera un error honrado común de cualquier persona no te corregiría en público mucho menos específicamente esa puta mierda de riojanos la voy a corregir siempre delante de todo el mundo específico específico si tendría que volver tuviera tuviera ah perdón es verdad wow para repetirlo eh no creo que ajustaría antes las cuentas con Mako que con la ciudad ahí está el planteamiento que quiero hacer yo luego si hay oportunidad su atención se ha desviado ahora viene a por mí no viene a por vosotros Mako de hecho eso yo pues puedo irrumpir en la sala si vale irrumpo en la sala que haces uno con la sala antes de que irrumpase antes de que irrumpase en la sala si puedes lee el chat porque así irrumpes con más rabia que pasa pues si están diciendo están diciendo por aquí que dirías que Dorn está escamado con Mako wow ahora sí que me trajo un resquemor ¿en qué chat es eso? ¿en el de Twitch? ¿ya volvemos a funcionar? sí, sí parece ser que volvemos a estar online hay que traer el mapa porque total no es como si me hubiera pasado un montón de tiempo y me hubiera gastado dinero en el mapa no es para qué Cristo bendito hay que odiarlo a mí me ha parecido maravilloso maravilloso y horrible cuando entra Mako me pongo o sea cuando entra Dorn me pongo yo entre medias para que intentar que no haya un contacto visual muy agresivo yo me he ido a por a por Rae bueno pues Dorn entra portazo y tal antes Vencio mira y dice Mako Mako artista el salvador de de Horn ¿sabéis por qué nos ha salvado? porque ahora la puñetera dragona va a perseguir a la puta ardilla en vez de a nadie más o sea tenéis aquí lo que más quiere ahora mismo del puñetero mundo entonces os puedo asegurar porque yo formo parte del consejo que voy a preocuparme personalmente de que esta jodida limaña viva lo suficiente para que la dragona la encuentre y luego se la voy a ofrecer de ofrenda luego voy a matar a la dragona ¿de acuerdo? así que ahora mismo está todo arregladísimo allá donde vaya Mako voy a ir yo y allá donde vaya Mako va a ir la dragona ¿vale? así que Sarak se levanta ¿o es que se ha quedado congelado? ¿quién Frank? no, es que se ha quedado muy quieto Sarak así que cojo a Mako así del cuello no, no no, no te voy a hacer no, está en medio Sharia Sarak se levanta no nos mira a todos ayer temía la muerte pero tenía esperanza de luchar hoy me decís que pierda la esperanza de luchar y huya y encima venís venís a mi presencia a arreglar vuestros asuntos marchaos hablaremos esta noche ¿en serio? Gryster se levanta y os invita a marcharos a veces una retirada es un pasaje adelante más adelante me encantan las frases de Saria como ha sido a veces una retirada un paso adelante más adelante un paso adelante más adelante en esta casa había mucha gente en esta casa había mucha gente ya sabéis que habían desalojado el centro de la ciudad alrededor de la plaza y habían apretado todo lo que hubieran podido a la población en la parte exterior de la ciudad entonces había mucha gente en esta casa y muchos han salido ya corriendo han empezado a buscar a otra gente amigos familiares y están haciendo correrse la voz de que Narga ha desaparecido de que ya no hay dragona y de que ya no hay ataque y sí que cuando salís empieza a haber un cierto ambiente festivo a vuestro alrededor que no se corresponde mucho con lo que habéis dejado en la habitación pero es más alegre antes de antes de alejarme y de irme a mis cosas me voy a acercar a Dawn y le voy a decir Dawn te lo creas o no después de todo lo que ha pasado después de toda la gente que ha muerto no iba a dejar que Narga matase a mis amigos y me voy ha sonado como los adultos de Pinance que ven la gente empieza a felicitaros por la calle y caminar empieza a convertirse en un acontecimiento y la gente empieza a recuperar sus tesoros del del centro y empiezan a golpear sacan las herramientas de labrar la tierra y empiezan a golpear el hielo de la plaza como forma de la tirana muerto y empiezan a desmontarle el nido y todo dime Freya yo me voy a buscar a Alilla Alilla está con vosotros si Freya ha ido detrás de Rae ¿dónde está Rae? Rae se ha ido por la puerta entiendo que está circulando por el cuerpo no no se ha metido en un callejón y está cuando llegue se está llorando muy fuerte con los brazos tapándose la cara iba a decir que me que me acerco y me pongo así en cuclillas pero no me acerco y me quedo de pie Rae ojalá tuviera algo mejor que decirte que nos ha pasado a todos en este grupo hay mucha gente que habla cuando no debe y que dice las cosas que no debe y tú te has esforado no es eso no es eso se supone que íbamos a acabar con él y íbamos a hacer de esto un sitio mejor que nos importaba ayudar y salvar a esta gente y he venido hasta aquí pensando que os importaba salvar a esta gente y que queríamos hacer cosas y soy me fui de mi casa porque no le importaba a nadie ¿y por qué crees que no nos importase a nosotros? no no yo la gente hacer algo ¿y por qué crees que no nos importa la gente? ¿a ti te ha parecido que todo? acabamos de dejar un dragón en mitad de donde sea con ganas de venganza que ha dicho que esta es su casa y si esta es su casa va a ser su casa escúchame ¿y a ti te parece que de cualquier forma estos días no hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para intentar evitar eso? ¿para retrasarlo? no, no, no para evitarlo hemos hecho todo lo que hemos podido para evitarlo no te confundas que lo que ha ocurrido es un efecto secundario que estoy segura de que Mako no sabía que iba a ocurrir no sabía exactamente que iba a pasar pero ha sido una forma ha sido su forma de intentar proteger a esta gente de intentar proteger a esta ciudad no ha sido ¿tú crees que Mako querría tener a una dragona persiguiendo el resto de la yernidad considerando que tiene todavía 5 o 6 vidas? ¿4? las que sean ¿vale? hemos hecho todo ¿a ti te parece que no? creo que podríamos haber luchado creo que podríamos haber intentado acabar con él o con ella y que huyese algo que no implicase la incertidumbre de vivir cada día sin saber si nos vamos a despertar con un ataque de una dragona el resto de nuestras vidas estoy de acuerdo pero imagínate por un momento que Narga en vez de desaparecer a no se sabe dónde se hubiera volatilizado entonces estaría muerta y estaría bien la situación vale pero no culpes a Mako de que la dragona Mako ha tomado un riesgo y no ha merecido la pena pero ha hecho lo que ha podido para salvar la ciudad y salvar a a esta gente Rae se levanta te mira muy muy seria y dice a veces hacer lo que has podido no es lo suficiente para esta situación y se va bastante bastante molesta no la voy a perseguir hay que dejar que se calme la gente nos empieza a jalear abrazos os intentan levantar por las calles los seres de Horcliffe no se que Alilla ¿qué opinas de lo que ha pasado? tú has estado en todo lo que hemos hablado lo teníamos todo planificado y Mako algunas veces hace las cosas sin consultarnos ¿tú crees que ha sido una buena idea? creo que nunca es una buena idea no contar con tus amigos dicho eso creo que esto es lo segundo mejor que podía haber pasado dicho eso temía realmente que muriésemos todos hoy hasta que punto están mal las cosas yo veo a mi gente celebrar la desaparición de la dragona volverá puede ser seguramente ¿podría vuestro amigo ser más comunicativo? sí pero yo lo que veo es mis calles limpias ¿sabía? mañana los dios se tiran es que me debato entre que creo que al final ha sido una buena opción y el que no haya contado con nosotros para esto supongo que depende de a quién le preguntes ¿no? os conozco un poco Sharia tú eres un hombre práctico y acabarás pensando que Mako ha hecho lo mejor posible Freya es estúpidamente honrada y nunca aceptará que haya estado bien que Mako no le haya dicho nada Sharax es una niña y lo único que tiene es miedo porque le habías dado un camino y ahora tiene que cambiarlo pero de nuevo estamos vivos no veo ninguna dragona para mí es un buen día creo que tienes razón me da pena me hubiera gustado estrenar mis espadas hace mucho tiempo que no que no pelee tienes que preocuparte de recuperar todo lo que eres y si necesitas algo ya sabes que puedes contar con nosotros a pesar de que Mako te cambie los planes a última hora sabes que nos puedo acompañar más lo sé Horcliffe es su gente y donde vayan ellos iré yo y sabes que yo me tengo que ir con ellos especialmente con Freya siempre tendrás un sitio aquí lo sabes me está cuidando Thor la casa que por cierto hace mejor cerveza que yo aprovechala ya algo me han dicho tampoco es que fuese muy complicado no sé qué va a pasar Sharia me imagino que evacuaremos hacia Wignol no podemos quedarnos aquí y menos sin guardia pero creo que temporalmente es mejor opción por lo menos hasta que lleguemos y podamos ver qué podemos hacer nosotros ahí arriba yo lo estoy claro ¿Vais a Marley? Creo que lo intentaremos tengo que hablar con ellos y ver qué decisión tomamos pero creo que conociéndolos la opción más lógica sería subir Tened mucho cuidado lleváis unos días cruciales de retraso por cierto Heroan tiene algo mío creo que voy a recuperarlo te veo luego tengo una palma en el hombro hasta luego de ya y me voy a buscar a Heroan instantáneamente a recuperar mi colgante Heroan Heroan está ayudando a la gente de la plaza a sacar el hielo con la idea de coger el cuerpo del oceán y enterrarlo bien Heroan si me puedes dar algo que te he dado tiene que ser ahora mismo estoy ten está un poco manchado de intestinos porque ya hemos establecido que los intestinos se lo hacían pero está congelado pero está congelado tiene un poquito de escarcha de intestino tiene trocitos de granizado de intestino granizado de embuchado supongo que conozco algún tipo de rito funerario élfico y no sé si es exactamente lo que él hacía o no pero lo que yo sepa pues lo lo aplico tú no eres particularmente experta conoces conoces ciertas cosas de la escuela de Melora conoces costumbres imaginas que el oceán la adoraba pero los rituales funerarios creo que ya no es spoiler decir que Sharia probablemente los conocería mejor si te interesa hacer algún grupo del oceán si no porque yo en ningún momento vi que ellos se conocían cuando esa conversación no te vieron en privado la conversación no te vieron en privado nadie sabe la relación entre Sharia y Lothian así que tú estás a lo tuyo y si Sharia se pira se pira estoy pensando que también sería lógico que le ayudase porque había sido su compañero igual espera igual cuando va a pedirle a Hera si podemos cambiar ese hecho igual me parecería más lógico que si va a buscar a Erohan a pedirle el colgante pero ve que está con el oceán sacándole le ayudaría a sacarlo antes de pedirle el colgante mi pregunta es si aplicarías lo que sabes respecto a rituales funerarios elficos que tienen que ver con la madre salvaje como Melora que tú habrías aprendido en tus tiempos en tu instrucción como futuro Atani y que sabes que probablemente serían relevantes para el oceán en vida vale si me parece lógico vale tú no entiendes muy bien lo que está ocurriendo Erohan pero parece que controla me suena a cosas que hacía mi madre exactamente no ves magia divina al final Sharia se va a decir algo no ves no ves magia divina no ves la influencia directa de Melora como si has notado un montón de veces en los rituales de tu madre el colgante que me dio era también como una especie de colgante de ida de Melora el colgante que te dio Locian no Aneki Aneki si lo que te dio Aneki era un pequeño símbolo sagrado entonces cuando eso se lo pido digo ¿te importa darme el colgante? es tuyo creo que creo que ahora nos podría servir para este momento se lo devuelvo vais a llevarle loco junto a las manos las plantas más cercanas están fuera de la ciudad tenéis que salir tenéis que llevar su cuerpo su cuerpo es bastante desagradable pero tampoco tenéis mucho problema en que os esté dejando un carro una chábana para taparle lleváis a cabo en la medida de lo que podéis los rituales básicos a la que estamos yendo hacia allí le digo ¿sabes que coincidí con Lothian de pequeño? ¿así? estuvimos entrenando juntos cuando íbamos a ir ¿sabes que soy el sucesor de Latani no? ¿te suena lo que es Latani? ¿me suena lo que es Latani? sí, Latani es una figura es una de las siete o ocho figuras políticas más importantes del mundo y quizás la más importante a nivel religioso para los elfos es como el estaban haciendo la selección para el futuro a Tani para cuando estuviese en la actual estuvimos haciendo las pruebas los dos él tomó otro camino yo seguí haciendo las pruebas fui elegido el sucesor y me fui y llevan buscándome desde entonces vaya eso es un buen secreto que tener guardado Sharia por eso solo lo comparto con la gente que confío por mi parte no no saldrá de mi boca no esperaba otra cosa no te estoy pidiendo ni una cosa ni la otra pero gracias tus secretos son tuyos y no soy nadie para divulgarlos vamos a decirle adiós al noción todo el ritual posterior todas las bendiciones todas las canalizaciones de poder tienen mucho más sentido ahora observa Sharia hacer estas pequeñas ceremonias con objetos muy sencillos con ramas hojas con el símbolo que te dio Aneki con una precisión prácticamente robótica evidentemente de nuevo no hay una canalización real de poder divino pero tú te sientes en paz Sharia se siente en paz y tenéis la sensación de que allí donde esté el ocian se siente en paz hablamos es un momento que el collar no era mágico ni era nada no lo es ok vale mientras tanto que está ocurriendo en la ciudad aparte de que va llegando la hora de comer Rae Don Rae Don Mako y Freya están esquivándose los unos a los otros no pero Rae va a ir a la el árbol de Horkleaf está tirado por ahí lo que queda del sauce está a la a la entrada de las murallas la muralla de la ciudad golpeó y se quedó justo en el exterior Rae va a ir y se va a llevar como un trozo así de madera y va a intentar tallar algo a lo largo de los siguientes días vale la gente empieza a volver a la nueva normalidad empieza a ver ya voces que hablan de una evacuación empieza a ver voces que hablan de que ya todo es seguro empieza a ver voces de que se va a formar una milicia todas las ideas posibles empiezan a rolar por la ciudad por lo que sabéis ninguna tiene demasiado sentido pero todo el mundo está ajetreado todo el mundo está a las 12 de la mañana están llenando su baúl de cosas para llevárselo y a la una están pensando que no pueden llevarse nada tienen que salir corriendo hay un poco de caos de ideas de fake news por toda la ciudad pero por lo demás Sarax hace el camino de vuelta hacia la ciudadela cuando tiene un rato se acerca a ti Israe Maes Renan ¿qué hacemos con la torre? estructuralmente se puede apuntalar y volver a dejar lista la dejaste para tirar de una polea y derrumbarla yo creo que es bastante razonable pensar que eso está vale no con una rejita una rejita mi opinión entonces es ya que os vais a ir aquí la opción más segura es que sí os vais a ir todos de aquí dejarla como está por si acaso sirviera de algo en el futuro si os vais a quedar hay una preciosa palanca una polea de la cual tirar y derrumbar la torre que sería bastante más seguro que que se le caiga alguien encima le explica un poco la movida que la torre es insalvable y que si si se van a marchar que elija entre dejarla de pie o no y listo se va se la nota pesadumbrada pero te da las gracias por tu trabajo por todo lo que has hecho a la que se va 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 siento mucho que esto haya acabado así si es lo que es tener que irse de casa entonces entenderás mi reacción hace tres días murió mi familia y ahora tengo que abandonar el único hogar que he conocido y ir a una ciudad en la que lo único que han hecho por mí en los últimos días es dejarme sin guardias ya lo creo que lo único que puedo decir a eso es que al final hacemos lo que todos hacemos lo que podemos y lo que va a hacer usted lo que usted pueda no se le puede pedir más supongo perdón por haber vido antes estaba muy nerviosa no pasa nada ¿crees que lo haré bien? por lo que he visto ya estaba más preocupada por el destino de mucha gente de los que han estado todas las casas nobles en Colantrum ¿era? Coltarum Coltarum y no si hay alguien aquí que está lista para dirigir un grupo es usted mucho más de lo que haya demostrado yo en estos días claramente si no es igual ya que está planificando todo esto me podrían haber contado a alguien que se iba a hacer ya hubiera podido ayudar tenía da igual eh divago lo va creo que lo va a hacer usted muy bien gracias espero de verdad de corazón que nuestros caminos se vuelvan a juntar y gracias a todos transmíteselo a todos por lo que habéis hecho el resultado no es el mejor que podríamos haber esperado pero aún así es más de lo que se os podía exigir gracias se marcha con su comitiva a Ciudadela a decidir qué hacer a continuación es más o menos la tarde habéis comido llega empieza a caer la tarde sobre este extraño día en el que han pasado todas estas cosas eh ¿qué hacéis? ¿dónde estamos cada uno donde queráis estar cuando estáis más o menos la ciudad ya? vale yo cuando he terminado de hablar con con Ray esta mañana me he ido a a buscar a Mako y le he ido acompañando por la ciudad y no sé a dónde no sé muy bien a dónde hemos ido si hemos ido a la taberna o sea la posada a descansar o ¿ha estado firmando autógrafos? ¿qué es lo que os le gusta el sitio? o sea que estamos en el gremio vale ¿y estamos solos? no, no el gremio como sabéis estaba siendo utilizado como hogar para los refugiados que venían de del oeste vale pero hay una chimenea ¿no? hay una chimenea mazo de guapa mazo de ancha sí, sí pues ahí estoy yo vale podemos asumir que a lo largo del día el gremio se ha ido vaciando porque la gente ha salido podéis encontrar un momento relativamente privado pero el gremio no va a estar vacío vale ¿pero el gremio tiene alguna habitación privada o algo así? sí, hay varias vale vale pues a eso de a media tarde cuando ya estamos más tranquilos y demás Mako ya sé que está súper a gusto aquí al lado de la hoguera pero ¿te importa que vayamos a hablar un momentito en privado? ¿no podemos hablar aquí? no nos no nos no nos van a hacer caso toda la gente a la suya son los muertos de hambre nuestros de aquí de Tato sí, pero verás aún así yo prefiero que lo hagamos en privado por si acaso alguien nos oye y malinterpreta lo que podamos decir vale espera un segundo muy bien lanzo la la el cubículo la cabaña esta ¿cómo se llama? sí que tarda un minuto no diez sí cierto a tu alrededor Freya sale esta pequeña cúpula que ya conoces es un lugar privado en el que nada puede entrar todo puede salir ¿se oye la voz del interior? creo que no se oye nada del interior es es un sitio en el que habéis dormido que es perfectamente seguro si hay un dragón echándole fuego encima el fuego no penetra vale vale ya es privado vale has dicho que nada puede entrar pero tú puedes salir vale vale pues una vez que hace eso me doy la vuelta y cuando me vuelvo a girar entro en furia más fuerte de lo que jamás he entrado en furia se me ponen hasta los ojos azules se me iluminan los ojos y aparecen mis abuelos por detrás me voy a llamar como un despacio mucho y le digo no tengo ningún tipo de duda de que lo que has hecho lo has hecho porque pensabas que era lo mejor para todo el mundo y desde luego no sabías que esto podía ocurrir ¿me equivoco? yo solo sé una cosa saco mi saco mi libreta punto número uno mantener al grupo con vida no ibais a salir vivos de esa torre o sea que no me equivoco has hecho lo que creías que tenías que hacer por supuesto vale allí hice una pregunta muy sencilla os pregunté si alguno teníais alguna otra idea que quisierais compartir y tú no respondiste y hoy has hecho algo que ninguno nos esperábamos te he sacado la cara delante de Rae que la has ofendido muy fuerte y además le he dicho lo que creo le he dicho la verdad le he dicho que creo que que has hecho lo que creías que tenías que hacer y que no no sabías que podía salir mal de la misma forma has cabreado a Dorne no estoy de acuerdo con que se haya cabreado porque iba a palmar pero también has cabreado a Dorne en plan no has visto super canijo a la primera voz tiene un dragón lo has dicho en plan no confío una mierda en la capacidad de ese cabrón para aguantar un cuarto de hora con vida el solo perdón ¿quién ha matado al bicho más grande aquí? yo bueno yo lo he enviado exacto Maco lleva dos dragones eres 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 una criatura increíblemente inteligente e increíblemente poderosa pero también estás increíble increíble increíblemente solo no confías en nadie no te abres a nadie no sé si quieres a nadie pero desde luego lo demuestras Ragulín y lo cierto es que el resto nos tenemos los unos a los otros además de un ejército tremendamente grande y bastante invencible de irredentos ciudades enteras apoyándonos apoyando por lo menos a parte de nosotros en fin si no quieres si quieres dejar de estar solo sería genial que jamás vuelvas a hacer lo que has hecho hoy no lo de la dragona en concreto o sea no en concreto lo de meter lo de convertir a una dragona en un caracol y luego meterla en un bolso no me refiero a actuar por tu cuenta sin contar con nadie yo soy como soy y no iba a dejar que os matara después de todos los que han muerto joder Ralmir vale te parece estupendo pero cuenta con alguien cuento con vosotros no no lo estás haciendo para nada nos estás salvando pero no estás contando con nosotros poco a poco me voy a ir apagando se van diluyendo mis abuelos me caes bien maco aunque no te lo creas y no quiero que estés tan solo deberías por lo menos dar una vuelta y pensártelo y me voy feia dime dile a Rae que lo siento porque no se lo dices tú y me doy media vuelta y me voy hoy estáis mucho de me voy vale maco se queda calentito capilando ahí se va a buscar se va a buscar su chaqueta rota si no la llevaba encima vale no si la chaqueta yo entiendo que una vez la has rajado es que tenía tenía los pins si los pins las llevas que por cierto Erwan Aliyo se te acerca semi-alfa eso soy ojalá poder decirte que has luchado bien si no es una sensación demasiado agradable estar preparándose para un debate que luego nunca ocurra tenía ganas la verdad es que tenía ganas tenía ganas de probar esto la mortalidad una garra de dragón clavándose tenga el abdomen no lo sé toma este es tuyo te da el el emblema del árbol ¿no lo quieres? no creo que tengo suficiente de Harcliffe en el corazón y en la sangre y en la cabeza y en la amistad de toda esta gente les cuidarás bien lo intentaré ¿sabes dónde está Dorne? me gustaría ver con él antes de no no hace tiempo que no le veo después de que no vale cuídate mucho ojalá volvamos a vernos y gracias gracias por matar a esa casa y por sacarme de ella es lo mínimo que podíamos hacer se pira y busca Dorne que a menos que te estés escondiendo de alguna forma concreta no no estoy vagando porque este es un cabreo este es un cabreo ¿alguien más algo? mientras tanto esto es dragones y mazmorras y al dragón me lo habéis convertido en caracoles y mazmorras hoy estamos hoy estamos teniendo una sesión de libro de dramones y mazmorras esto es así a veces ocurre a buscar a a Ray vale eh sí si quiero tallar algo tengo que hacer alguna tirada o dímelo tú no conozco suficiente el artífice para que no 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 tiene nada que ver con artífice literalmente tengo proficiencia y con herramientas de tallar una cosa bonita sí o sea una cosa concreta vale pásame si quieres una tirada privada una descripción y una tirada privada de destreza que por donde te va bien y competencia sí probablemente me vale vale ehm don 20 natural ehm te aparece mucho alija roble sano que tal estás no tengo muchas ganas de hablar con estoy muy cansado estoy cansado uno de los ojeras estoy cansado has estado cansado desde el día que te conocí cuéntame algo nuevo sí pero porque el mundo me cansa porque porque parece que 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 nadie nadie me ayuda ehm tú eres un ángel caído ehm mi cuñado tampoco ha ido mucho luego vino el otro bardo había un dragón enorme que no tienen escamas pero ahora es un caracol que está dios sabe dónde los dioses saben dónde perdón no no soy especialmente religioso así que estoy estoy donde empecé parece que ya no avanza y esto y esto tú qué opinas de todo no lo pido aunque he venido a verte sin saber muy bien qué decirte porque sé que eres el menos beneficiado por esto que ha pasado siento mucho lo de tu mujer y siento mucho lo del dragón y así el gato es es imparable no lo entiendes es imparable no sé cuando presionas lo suficientemente fuerte un puñal contra alguien siempre se suele parar en cierto momento creo que esto no puedes apuñalarlo creo que tienes que decidir entre caminar a su lado o abandonarle bueno estar al lado de alguien es una buena posición para apuñalarlo no le digas a nadie que he dicho esto pero estoy tan cansado veo a través de ti a través de tus ojeras y tu cinismo y tu actitud hacia los demás eres buena persona y mereces que todo se reele quiero que sepas que quiero que sepas que estoy aquí y que estaré aquí y que somos amigos y que si vamos a Wigdon me pondré a investigar cómo recuperar mi divinidad y cómo utilizar las reliquias y cómo volver a ganarme la gracia de mi dios y va a ser por muchos motivos y no te puedo decir que tú seas el principal pero pero juro que si vuelvo a recuperar mi divinidad volveré te buscaré y juntos iremos a curar a tu esposa no pues Dor no no le mira de hecho está así como viendo ninguna parte pero le da así un pequeño puñetazo en el hombro deberías de encontrar una forma de mantener esas salas no queda bien que estén tan llenas del mismo barro que el mismo que el mismo barro y se va hoy nos vamos todos y se va se da la vuelta y también y también se aleja podemos hacer ¿podemos hacer fast forward algún momento en el que dejéis de esquivaros todos por favor y decidáis qué hacer? supongo que en el momento en que nos vayamos a ir de aquí a algún lado supongo que habrá que estar tensos y juntos y completamente si es un día incómodo para todo el mundo es un día incómodo debe ser la primera vez que Saria no está incómodo con nadie si por cierto Diego te está cogiendo la respiración del gato sorprendentemente ¿ah si? todo el rato yo lo estoy oyendo y como estamos aquí es un día extraño ¿se le sigue oyendo? creo que no a él no vale es un día extraño en el sentido de que yo solo quería ir a hablar un momentito con Rai sí perdón ahora voy ¿habéis ganado? pero a la vez no habéis ganado exactamente y la ciudad está a salvo pero no está tan a salvo como para olvidarse del tema entonces es un día raro para todos es un día de procesar muchas emociones y de pensar en los últimos días que habéis pasado aquí es muy guay humo es el mejor literalmente es el mejor gato humo y bueno procesáis todo esto como medio podéis tenéis conversaciones como por ejemplo esta que Saria quiere tener con Rai es muy cortita imagino que tendrás pocas ganas de hablar pero solo venía a preguntarte ¿cómo estás? humo mejor mejor que antes por lo menos estaba por nerviosa no tenía que haber miedo así supongo dicho algo defecto no perdón hay veces que hay que mandar a la gente a la mierda luego se pide perdón y ya está no hay problema no 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 funciona a mí eso no se ve así de bien vale no lo llevo bien yo soy de mandar a la mierda pero me cuesta pedir perdón todos tenemos que ir aprendiendo poco a poco eso parece como eso parece como la peor combinación posible de o sea ¿cómo has tenido amigo? solo quería saber si estabas bien o no no estoy bien pero ahora estoy preocupado por ti hay cuatro combinaciones de mandar a la mierda donde mandar a la mierda perdón perdón amigos saria pues no tenía hasta que conocía esta panda de cabrones si llamas a sus amigos panda de cabrones probablemente a largo plazo acaben pensando que piensas que son unos cabrones por lo que sea puede ser no sé ¿has probado a decirle que les quieres? ¿a qué te refieres? a decir literalmente oye os quiero pero eso se dice a una pareja ¿no? no también puedes decírselo a otras personas importantes de tu vida yo lo he visto alguna vez no me suena ¿puedes? ¡pruébalo! ve y dile a Mako que le quiere es una cosa muy sana seguro que él te dice que te quiere de vuelta y verás como es un momento muy emocional ¿de entre todos los del grupo has pensado específicamente en Mako? sí no tengo ningún mórtico para ello es el primero que se ha ocurrido trabajaré el tema finalmente medio reconvenís no, no quiero que quiero que haya un silencio incómodo vale estáis oficialmente incómodos un rato eh Saria no se va no, no, no no, no me voy todos los demás se marchan Saria se queda demasiado me voy a aquella esquina a otra a otra parte de la habitación voy voy y finalmente a la hora de cenar más o menos algo antes sí, por si queréis poneros en marcha antes de que anochezca acabáis juntos en los barracones en lo que queda de los barracones donde vuestras pertenencias están más o menos amontonadas y decidid vuestro próximo paso yo hoy no puedo cocinar además ese me corta la mayonesa correcto tiene que cocinar otro ¿dónde queréis ir? pues habrá que ir a Narley ¿no? evidentemente además cuanto antes mejor o sea si llegamos tarde pues si llegamos tarde nos encontraremos el mogollón de camino me imagino ok suena bien y tampoco es que tengamos muchas opciones y no sé qué iba a decir eh nada cenamos descansamos prontito y mañana nos ponemos en marcha pronto si estáis todos de acuerdo ¿mañana? ¿tienes otra idea? ¿salir ya? no supongo que no ganaríamos nada llegar cansados y si nos encontramos el el tema a mitad de camino más cansados aún lo que me preocupa es que ha pasado demasiado tiempo desde que sabemos que estaban atacando los goleat y a ver han pasado dos días tampoco ha pasado más tiempo del que pensábamos que iba a pasar o sea quiero decir no dos contando tres contando llegaste hace tres días de cualquier forma era nuestro plan terminar con la dragona e ir para Narley así que se te ocurre otra cosa me parece bien descansemos lo necesitamos ¿no? sí porque se han hecho unos daños la dragona el aliento el aliento de la dragona los ataques con la cola ya tenemos los cinco puntos de vida extras ¿no? hace ya rato y el daño emocional y el daño emocional pues a ver bueno también podemos coger los makutos y salir ya mejor dormir aquí ¿no? por lo menos daremos una impresión de tranquilidad y bueno mañana ya arreglamos estamos todos de acuerdo sí insisto gente gente os quiero gracias 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 y ¿qué pasa hoy? valoro mucho tu esfuerzo de transmitir tus sentimientos al resto del grupo mira al resto del grupo y ya estoy yo estoy yo estoy yo estoy al fondo enredando con con el contenido de mi bolsa y me la sé la cabeza y me han cansado me río y sigo enredando ¿vale? o sea ¿por qué parece que habéis bebido algo a espaldas de los demás y no habéis compartido bueno igual han bebido algo a nuestras espaldas bueno pues mientras en fin yo quiero hacer una cosa antes de irnos a dormir sí pero di lo que quieras no que mientras medio reís un poco lo cual tampoco os viene mal unos con otros os asignan espacio de sobra a la ciudadela y al menos si alguien quiere hacer algo podéis iros a dormir sí yo mientras ellos están están riéndose dejo las las pociones que me he ido a saltar y las dejo cerca de donde tienen ellos el equipo las dos pociones normales y la poción superior y cuando mira así que se están riendo y están a la broma y no me ven me voy voy a decir la cosa como cosa Rae estaría pendiente de Mako por cosas y las percepciones pasivas de los semielfos son una locura pero vale veis a Mako pero Mako está convencido de que están todos despistados veis a Mako salir por la puerta del de los barracones Rae va a salir detrás yo me antes de que se vaya a Rae me giro a ella y le digo vas tú o voy yo yo tengo una cosa para él mientras tanto Erwan ¿me piensas? si yo quiero en algún momento si discreto ir a buscar a Dorn no y apuñalarle si eso es mi rollo antes de que me apuñale ella me apuñalo yo ala digo mira ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿eh? ¿eh? pues debería tener energía ahí que no he podido sacar y pues si queda alguien algún hombre de negocios en esta ciudad deberían estar en el bar en el que no me acuerdo donde se reúnen creo que tenía apuntado pero no me acuerdo ¿el lado cargado? el lado cargado sí señor así que di que vas de parte mía porque hice un discurso de puta madre estoy seguro que se acuerdan vale gracias nada te acompaño venga necesito ver sangre derramarse hoy como parece ser que hoy no lo voy a hacer yo pues al menos de público no con un poco de suerte no habrá mucha sangre si puedo terminar rápido Eran al decir eso hoy es una voz en tu cabeza que dice pero tengo hambre Freya no si Freya ha sido por no Rae ha ido por Mako señor Mako me estoy yendo aprovechando que no me estáis mirando tener la decencia de respetar mi salida pero tenía un regalo para ti pero si estás enfadada conmigo sí pero es una forma no pero he pensado que quizá una forma de dejar de estar enfadada contigo sería pensar en la parte buena que has hecho de todo esto has estado delante de un dragón y has evitado que nadie muera en la ciudad y Freya me ha dicho cosas que supongo que tienen sentido que igual no estoy de acuerdo y estoy a lo mejor un poco enfadada contigo pero no sé saco la talla y se la doy qué es la talla no sé cómo ha quedado de bien has visto la tirada y demás es una talla con un maco pequeñito hecho de madera en esta madera blanca que es el sauce con un dragón blanco al lado enorme plantándole cara un lagrimon enorme quiero que te vaya además está literalmente perfecto o sea es una locura está perfecta se te reconoce bien el dragón es específicamente narga está muy guapo es una especie de diorama muy chulo prefiero que estéis todos enfadados conmigo y que estéis vivos para estar enfadados conmigo que la alternativa y no creo que Dor me vaya a perdonar así que no pero o sea pero podemos eso lo podemos arreglar lo que tenemos que hacer es encontrar otro dragón y rajarlo no si encontramos un dragón y lo rajamos Dor no tiene problema y además queda en deuda contigo estás aprendiendo Rae estás aprendiendo y el plan es conseguir que todos estén en deuda contigo y cuando todos estén en deuda contigo y se hace el jefe entonces yo estaré libre ¿verdad? tú ya estás libre no me debes nada no te debo un montón de recuerdos y la única forma de conseguir eso es haciendo cosas juntos me iba a ir a buscar me iba a ir a buscar a mi perro vosotros no me necesitáis claro que te necesitamos has convertido un dragón en un caracol y todo el mundo se ha enfadado conmigo porque no nos has dicho que podías convertir un dragón en un caracol podríamos haber hecho un plan en el cual podíamos hacer que el caracol fuera devorado por un gato por un gato gato no vale el hechizo no funciona así si un gato se hubiera comido un caracol habríamos tenido trozos de gato por todas las partes vale eso es un problema pero si conseguimos hacer un gato de contención tengo una idea de unos planos ahora mismo que podríamos podríamos empezar a pero si tiene que ser real cuenta 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 con cuenta con nosotros Mako Sariel ha dicho que nos quiere si ha sido muy raro si no yo intenté hacer que no fuera tan incómodo pero no ha funcionado pero lo que digo es si tú hubieras propuesto eso yo te hubiera seguido en cualquier plan porque somos amigos no por una deuda sino porque me salvaste la vida en en la torre y os quiero mucho a todos y a ti mucho Mako me preocupaba que si os decía algo o que si cambiábamos el plan o la verdad es que lo que esperaba que pasara cuando me enfrentaba al dragón es que se me comiera no esperaba salir vivo de allí yo voy a hacer todos los deja de sacarme 23 perdón mi padre está muerto me acababa de reconciliar con él los Bartford Boys están muertos Ralmir 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 ya sé yo había oído relatos de Ralmir es que Ralmir y el pavo y el pavo y el pavo ese que nunca me acuerdo de su nombre que tiene unos intestinos por ahí desperdigados Lothian supongo que sí casi toda la gente a la que he conocido casi toda la gente a la que he conocido en estas últimas semanas está muerta no podía dejar que os matarán a vosotros y si te separas de nosotros ¿quién se va a asegurar de que no nos muramos? es verdad sois unos inútiles no te lo hagas no funcionaría esto sin ti supongo que Dante tendrá que esperar podemos estamos yendo a una ciudad quizá tengan a alguien capaz de de ocuparse Dante se lo llevaron con los refugiados para curarlo sabía esa información pero por alguna razón no la recordaba en absoluto la verdad es que la verdad es que no sé si la sabía es porque lo hizo Marco por su cuenta creo que solo lo sabía Satali y y Thor es canon que si lo sabe Thor lo sabe todo el pueblo también os lo digo wow cierto creo creo que podemos confiar en que la gente se ocupe de que perro esté bien y encontraremos una forma de rescatarlo y va a ser una aventura vamos a poder contarla y describir cómo devolvimos a la vida a tu perro bueno pero el caso es que me he quedado sin gremio de héroes porque a ver ahora con qué caras después de lo desesperado que habéis estado con el dragón a ver cómo le pido yo a la a la gobernadora que me deje quedarme también también si se va a ir todo el mundo de aquí ¿de qué sirve una casa en un sitio donde no hay nadie para comprar nada ni para engañar a gente es que tampoco tampoco tenían que irse no sé ha salido todo muy raro y ha sido un día muy extraño sí tomamos algo y descansamos vale creo que es buena buena idea con Rae y Mako volviendo contra la luz naranja de la puerta de la posada lo shipeo totalmente es algo es muy loco como shipeo a Rae no sé por qué a Rae y Mako con eso nos vamos a quedar por hoy en esta sesión que empezó conmigo diciendo bienvenidos a éxito crítico de estas memorias de rey y hoy por fin puedo manejar la marca de la niebla helada no no así ha sido como esta sesión ha empezado perdón pero que que gatillazo o sea que gatillazo diríais que narga ha acabado de culo o sea el caso es que la semana pasada mira la semana pasada Fran dijo ya sé que es el hechizo cogerme y yo dije por dentro Polimorf y dijo algo de no os preocupéis que no va a haber dragona y yo dije Polimorf y he dicho te voy a hacer un hechizo indofensivo y yo he dicho Polimorf y he estado tirando aquí cosas diciendo tiene que darse cuenta esta dragona tiene que darse cuenta de que no de que no y si y si no se ha dado cuenta dragones blancos si no son muy listos no son los más listos no son los más listos no son me dijiste me dijiste por el whatsapp que si que eran listos no dije que no eran dije no no dije que fueran listos dije que según el oro son los más salvajes son los más salvajes yo puse que los dragones eran muy tontos y se lo iba muy tonto no es es como o sea tenía más o menos el nivel de un campesino estándar no es no es una criatura no es un perro eso es un tópico muy feo eso no quiere decir quiere decir mecánicamente la ficha de un campesino tú la buscas miras la inteligencia y es similar a la de un dragón adulto no podías decir inteligencia media no la del campesino la de este no la del campesino uuuh señor uuuh súbdito uuuh esclavo esclavo vale un claro pero un campesino de donde claro no es lo mismo un elfo que un humano riojano habéis visto alguna vez la sierra riojana habéis conocido un campesino de la sierra riojana porque yo sí perfecto qué decir vasco y qué tendría la sierra riojana qué tendría quién 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 estaría ahora mismo allí pues nada chicos muchas gracias a todos como si que guay voy a reinventarme dos o tres sesiones ahora otra vez pues nada pues nada no sabéis lo que me ha costado encontrar un castillo que me gustase seguimos todos vivos me he comprado el mapa porque pido perdón por todo lo que no pasa nada ha estado muy guay ha estado muy guay y ha sido un prompt ha sido increíble quiero dibujar esta mierda no voy a poder dibujarlo por el tiempo y al final va de eso cuanto más inesperado más prompts da para que la gente improvise y haga cosas guays genial también te digo perdona pero también Aitor también te digo que son tres viñetas dragón caracol en el universo no hay el cosmos no funciona así dragón caracol puf dragón caracol puf cuando sataní le habéis dicho no ha hecho puf tengo décadas que experiencia en magia nada hace puf y ya está ¿qué es esto? pues nada mucha gente muchas gracias a la gente del chat mañana recordad que estamos de vuelta aquí con los retos de rufio navegan de nuevo en el plano astral que al parecer podría existir también aquí y nada muchas gracias muchas gracias a todos chicos nos vemos la semana que viene y hasta luego os quiero un montón chao